Hola que tal, muy buenas noches a todas las personitas que están por acá, ustedes disculparán la tardanza, pero estábamos terminando unas cuantas cosas, yo sigo con algunos pendientes, la tía Clau también estaba ahí haciendo varios detallitos ahí ayudándome, entonces muy buenas noches a todos, a todas, que tal, espero le estén pasando bien o al menos pasable en estos días de convención, en estos días pesados para todos, ya algunos ya están hartos, algunos no están a gusto con el confinamiento, sin embargo, pues tenemos que estar en esta situación hasta que se aplane la curva, hasta que todo quede de una manera más adecuada para poder salir, para poder regresar eventualmente a la rutina, pero de verdad espero que todos y cada uno de ustedes estén de la mejor manera posible y que sean días de pandemia, perdón, de cuarentena, espero que estén de la mejor manera, quedándose en sus casas o si salen tratando de llevar la mejor de las precauciones, la mejor de las situaciones, al menos con cubrebocas, sabiendo guardar distancia, teniendo todo lo que sea necesario, al menos para poder estar ahí conviviendo un poquito de manera de ser necesaria con las demás personas. La tía Cherry sí está por aquí, nada más que está preparando el cafecito y ya mero vamos a entrar a la transmisión. Afortunadamente ya llegamos a una cantidad bastante coqueta de seguidores en Twitter, en Facebook también, en Instagram y ahora también en YouTube, también por si es que quieren seguir a la tía Clau, también está en estas redes sociales, excepto en YouTube, todas las redes sociales y demás, ahí está la tía Clau también para que la sigan en estas noches. Muy buenas noches, buenas buenas noches, ¿qué tal, qué tal? Ok, pues vamos a darle un momentito más para que entre un poquito más de gente, en lo que voy comentándoles unas cuantas buenas nuevas. Le anduve platicando con la tía Clau acerca de que podríamos hacer, por cierto, la tía Clau es aquí. Hola, soy la tía Clau. Estábamos hablando acerca de algunos cuantos cambios que vamos a tener en los días que vienen, es acerca de los días que se van a hacer transmisión. El miércoles no se va a mover, el miércoles va a ser la transmisión de siempre con historias de terror, nada más que vamos a cambiar del día domingo, así es que hoy va a ser la última transmisión del día domingo, la vamos a cambiar al día sábado, porque hay mucha gentecita que va a trabajar y nos han hecho como mucho hincapié en esa partecita de que quieren que sea al menos un día para que puedan descansar, se puedan desvelar a gusto con toda la gentecita que está también por acá para poder comentar en los en vivos. ¿Qué café tomamos? Tomamos un café de Hiapan, ahí andamos tomándolo. Muchas, muchas gracias a toda la gentecita con sus comentarios y yo creo que vamos a darle tía Clau. Ok, bien, entonces, a ver, te voy a decir unos nombres y a ver a qué te suenan, vale. ¿A qué me suenan? Sí. Ok. Newtlet, La Chicotón, Baba de Oso, Caldo de Oso, Pulmón, Tlapehue, Tlampa, Cocó, Bistec Líquido, Salta Si Puedes, Chimamey, Agano, Semenillo, El Tumbaburro, Sangre de Cristo, Atorado, Moco de Ángel, Baba de Panocha, Miguel, Miel de Maguey, Leche de Mayagüel, Conejo Gordote, Palcate de Pobre, Cobijo del Sufrido. ¿Alguna de esas cositas se te hace conocida? Pues además hay expresiones muy mexicanas, pero no sé realmente a lo que te refieres. Bueno, todas estas expresiones hacen honor a una sola cosa. Y ahí te va de nuevo. Newtlet, La Chicotón, Baba de Oso, Caldo de Oso, Pulmón, Tlapehue, Tlampa, Acocó, Bistec Líquido, Salta Si Puedes, Chimamey, Agágano, Semenillo, El Tumbaburros, Sangre de Cristo, El Atorado, El Moco de Ángel, Baba de Panocha, Miel de Maguey, Leche de Mayagüel, Conejo Gordo, Tepalcate del Pobre, Cobijo del Sufrido y para los antiguos mexicas, Octli. Otra forma de llamar al malamente llamado pulque, cuya historia pasa desde el cachondo quetzalpollo hasta los 400 conejos, del pinchete escatlipoca a las 400 chichis, pedradas, a darle un popote a los guerreros, a los placeres carnales y poner como huevos de cochino al quetzalpollo, o sea, hasta atrás. Ok. Hoy vamos a hablar entre estas cositas que van a ser contadas del día de hoy, les traigo un hilito de historias para todos ustedes. Desde el punto donde fue prohibido hasta donde puro indio ladino le tupía, desde los barrios bajos, desde la guantas lotra hasta que hoy en día es una bebida fresona que te la venden en Polanco Eco Friendly con tu pinche pulquito hecho de maguellos orgánicos recolectado por indígenas, pansexuales, menonitas, enanas, veganas, autosustentables con odres de puerca vieja. Hoy hablaremos del néctar de los dioses, el pulque, pero ¿qué va el pulque? Hoy va a ser el octli, el pulquito pues. Ok. ¿A ti te gusta el pulque? Los curados más que nada. Los curados, ok. Hay gentecita que aquí ha escuchado acerca del pulque, hay quienes lo han probado, generalmente lo han probado gente del centro del país, más para arriba no se da tanto el pulque, más para abajo tampoco y es que el maguey para poder hacer o tener la obtención del pulque se da en zonas altas también, pero con una, precisamente en una concentración muy específica en el centro de México. Entonces, todas esas cositas se dan precisamente ahí, al momento de querer sacar su pulquito, que es su pulquito, que es su curadito, y con sus chingos de medidas. Y esto créeme que es algo enorme, así decir, si nos podemos hablar del pulque podemos pasar horas y horas hablando. Y una de las cositas principales es que hoy nos toca de historia, hoy no es de terror, no se espanten, hoy no es de terror. ¿Recuerden? ¿Recuerden? Hoy vamos a hablar acerca de la historia, tantito del pulque y hoy vamos a dar una embarradita, una mini pendejadita acerca de las cositas que fueron dándose a través de los años, con este hermoso caldo de oso, con este néctar de los dioses, con esta cosita tan rica, chingados, que es el pulque. Ok. Ok. Bien, ¿por dónde quieres empezar? Por el inicio, ¿no? Por el inicio, ok. ¿De dónde viene el pulque? De la fermentación del maguey, ¿no? Más o menos va por ahí, pero sí. ¿Punto A se obtiene del maguey? Sí. ¿Punto B? ¿Quién es la diosa del pulque? La diosa del maguey. ¿Había diosa? Había diosa, tenía una diosa. ¿No era el conejo borrachillo? Por ahí vamos, por ahí más o menos. Bien. Resulta que hace mucho, 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 muchos años existían un cúmulo de estrellas enormes en la parte de arriba en el cielo. Y para esto vamos a también a meter, como siempre, a los dos pinches carnalitos mamones. Vamos a meter al pinche Goku del nopal y al Vegeta del maguey. Vamos a utilizar de nuevo este par de pendejos que anduvieron agarrándose a putazos y en la neta les debieron haber metido una chinga a su señora, señor padre, señora madre. O meteotl, porque hoy también vamos a tener embarrados en esta bonita clase de historia al señor Don Quetzalpollo. Porque por una pendejada que hizo, tenemos el pulque. Ay, qué raro. Ay, qué raro, ¿verdad? Bien. Resulta que en el firmamento, así ves todo el pinche firmamento grande y todo eso, un chingo de estrellitas, todo ese desmadrito. E insisto, 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 insisto. Muchas de las cositas que vamos a andar contándoles ahorita tienen diferentes versiones, tienen diferentes interpretapinchaciones. Porque la historia de México es un desgarriate, es un desvergue y no tanto porque no se haya... Bueno, sí, en el Chile sí, porque no se documentó de manera adecuada y muchas son interpretaciones en gran parte de todas ellas. Así es que si hay alguna cosa que ustedes se sepan diferente, un hechicero lo hizo. No, si es algo que ustedes lo sepan de una manera diferente, es totalmente entendible. Hay de muchas fuentes, hay de muchos sitios de donde agarrar de todo esto. Y en esta ocasión hay un chingo de fuentes, pero vamos a agarrar un punto medio donde casi la mayoría convergen, ¿vale? Ok. Pues imagínate que ahí está el cielo. Hecho una cosa preciosa en el centro del país, que no había tantas pinches luces y podías ver estrellita por estrellita, podías ver a la Vía Láctea y todo eso. ¿Y suponías que es algo bonito? Sí. Pues suponías bien, pero al mismo tiempo parte de todas esas estrellas estaban hechas de, si bien por el mito de nada más y nada menos que Señor Azul, el colibrí azul, este, Wichilopochtli, eran pedazos de conejos. Pero también hay otra historia que te cuenta acerca de que en medio de todo ese desmadrito de estrellitas vivían unas cuantas cabroncitas que se hacían llamar la Sisimime. ¿Te suena el nombre de la Sisimime? Me suena porque sé que me has contado sobre ella, pero pues ahorita no me acuerdo exactamente qué es lo que hace o a qué se dedica. Bueno, la Sisimime eran un chingo de estrellitas fugaces, básicamente dentro de la cosmogonía de todo este pedo, los pinches mexicas y todo eso, eran unas morras que les encantaba andar tirándole al pinche sol y andar agarrándose a putazos y eran pequeñas deidades chiquitillas que andaban agarrándose a putazos con el sol. Y dentro de ellas tenían una que era la principal, que era Sisimimimitl, que era la abuela, la cabronzona de todas esas. Y por ahí había algunas cuantas que la neta no estaban tan culeras, pero había algunas que sí la neta las mencionan como seres totalmente repugnantes, cabrones, culeros, en forma de mujeres que bajaban a la tierra para comerse a algunos hombres y tratar de evitar que el sol naciera de nuevo. Pero dentro de esas que estaban ahí había una, una en particular, una hermosa, linda, preciosa, guapa, chula, bendita, purísima, chingadoso. Esa historia ya me la habías contado, pero no se las voy a espolear. La virginal de las virginales, la hermosa niña de aquella plantita, la niña de la plantita, la mayagüel. La mayagüel era una sisimime, estaba allá en el cielo echando desmadrito con sus familiares, sobre todo con su abuela. Y al igual que en la casa de las flores, la abuela era una hija de la chingada. Por cierto, si has visto la casa de las flores, la hermosa temporada está bien cagada. Estaban ahí, pero la abuela era una cabrona, era una culera. Sin embargo, ella se dedicaba a lo suyo, era virginal, intacta. Se encontraba ahí justamente toda linda, toda hermosa, con un chingo chichis, pero estaba toda preciosa. Y mientras tanto, acá bajito, en la tierra, los dos carnalitos, los dos pinches pipilitos ahí de barrio, Quetzalpollo y Tezcatlipoca, andaban echando desmadrito y viendo cómo estaba jugando, bueno, mientras estaban jugando Smash con los humanos, estaban ahí, estos cabrones. Y de repente se ponen así de, wey, al chile yo los veo tristes. Míralos, están todos tristes, están ahí todos pendejillos. Mira, wey, no hace nada, cabrón. Necesita como más acción, necesitamos hacer que sus corazones empiecen a moverse así chingón, así que sientan la pasión, la garra, cabrón. Necesitamos que, pues, necesitamos darles algo, cabrón, para que se entretengan, porque necesitan sacar ese fervor, esa sensación de dentro, necesitan sacar el fuego de su corazón. ¿Qué hacemos, wey? Y por allá alguien les fue con el chisme. Oye, fíjate que por allá hay una morrilla que tiene una plantita media chidilla. Decía, ajá, ¿y cómo es? Dicen, y se comenta que la planta que tiene, tiene propiedades chingonas, wey. Y una de esas es dar amor líquido, wey. Decía, ah, cabrón, ¿es neta? Sí, wey, pero pues son unas pinches sisimines, wey, o sea, esas viejas también pinches locas, cabrón. Te va a chingar. Te va a meter una putiza, wey. Tienes que hablarle bonito. Y el otro, el Quetzalpollas se quedó así, mmm, hablarle bonito. Sí, tienes que hablarle del amor, tienes que hablarle de cosas lindas, tienes que susurrarle al oído, tienes que llegar con ella y hablarle bonito para que afloje. Y justamente cuando estás hablando bonito con ella, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Qué pasa cuando te hablan bonito y al oído? Ay, se me paran los pezones. No, 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 aparte de eso, ¿qué sientes en el oído? Aparte de cosquillas. ¿Los pezones no cuentan? No, 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 estás hablando de los pezones, sí, pero no. Se me para la plantita, entonces. Va por ahí el desmadrito, no, 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 va por ahí. Güey, este, justamente cuando sientes que alguien habla a tus oídos, se siente ese detallito así de... Ese soplidito rico en los oídos. A eso me refería. Los pezones, si vamos a hablar de pezones, pero más al rato. Ah, ok, ok. Este, justamente ese soplidito, ese... Esa cosita es el soplidito de Hecatl. Ok. No es mame, hay una parte donde dicen, güey, es que Hecatl, un día, Hecatl, el dios del viento, estaba en la pendeja y de repente huevos, se quedó viendo al horizonte y vio a una chamaca. Una chamaca preciosa, linda, como de entre sus 16, 17 años. La vio y dijo, ah, no mames, está bien hermosa, güey. Y Hecatl llegó y le dice, anda, qué onda, chiquita, ¿cómo estás? Obviamente en forma de viento, ¿no? Entonces la morra lo primero que hizo fue parecerse a Marilyn Monroe y se tapó así, ay, no mames, el viento. Y este güey se quedó así como que, no mames, mis encantos como que no, 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 no la desapendejan. Vamos a decirle, oye. Y empezó a soplarle, empezó a chiflarle y la morra, valiéndole madre, así huevos, ¿qué está pasando, Dios mío? Nomás siento viento por todos lados. El pedo fue que Hecatl se dio cuenta de que, pues, la morra no le prestaba atención. Estaba haciendo la difícil. Ah, no, 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 sino que no sabía qué chingados estaba pasando. Entonces, Hecatl, en toda su forma de dar amor, porque Hecatl es uno de los que te da el primer respiro de vida, el güey llega directamente con él y, de repente, le da el poder sentir amor. Y Hecatl le brinda el poder de que esta chiquilla sintiera el amor. Y le da esta oportunidad a esta chavita. Y la chavita hace lo que toda chavita de 16, 17 años que está en la prepa hace cuando vas tú todo pendejo con tu flor y con tus florecitas dibujadas, pinche morra, vas ahí todo pendejo a tratar de conquistarla. Evidentemente, se va con el pendejo de la guitarra. Muy bien. Sí. El greñudo. Se va con ese pinche greñudo. Pinche tala. Dan ya hizo este, traumas de la secundaria. Malditos traumas de la niñez. Mi chala, no jara. El diablo te esté cocinando a fuego lento y ya se murió el güey. Bueno, el punto es de que Hecatl estaba bien emocionado, así como que a huevo. Mira, ya la morra sabe lo que es el amor. Ahora voy para allá, así tranquilitos, tranquilitos. Y vamos a hablarle al oído. Y ya cuando llega el pinche Hecatl, el cabrón se queda así de, ya había ponido una morra aquí. ¿Dónde está la morra? Y resulta que la morra se fue con el vato que tocaba los teponaslis. Estaba ahí con el vato que andaba tocando los tamborcitas. Y el pobre pendejo de Hecatl se quedó así de chingada madre. Quedó frenzoneado. Para algunas cuantas personas que no están tan metidas en términos o en terminología de chingo de dioses que terminan en tl, cactl, clr. Hecatl era el dios del viento. Sin embargo, también, sé que es enredoso, pero vayan agarrándole el pedo. Ejecatl también es una forma de la cual Quetzalpollo se transformaba. Una de las variantes de Quetzalpollo es Ejecatl. Sí, es confuso las primeras 20 veces que lo lean. Ya después es raro porque de repente la pinche Panteón México es un desmadre. Entonces, después de este preámbulo, Quetzalpollo dice, a huevo, voy a ir en forma de Hecatl. Le voy a hablar al oído, le voy a decir, oye, morra, ¿quieres caerle para acá? Mira, yo hago TikToks. Tengo 200 mil seguidores. Entonces, no sé, tú y yo haciendo TikToks aquí en medio del Mexiquito, no sé si quieras. Y la morra, bueno, no le dijo que sea TikToks, sino le fue y le susurró al oído. Evidentemente a la morra, tal como a la tía Klaus, se le pararon los pezones. A huevo. Se le pusieron así como pinche bolillo de tres días y dijo, sí, sí, es un pinche bolillo. Y hasta la chichita, o sea, el bolillo de la chichita en la parte de enfrente, así la agarra, está toda dura. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Mordible. Bueno, el asunto es de que pinche Hecatl le habla bonito. Esta morra dice, sí, 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 vámonos. Y en una de tantas espera que su abuela se quede jetona. Y dice, sobres, pendejo, vámonos. Agarra sus cosas, agarra sus posesiones, agarra sus chivas, sus cuarenta varos, para poderse ir y se baja a la tierra con Quetzalpollo. Y Quetzalpollo, digo, con Hecatl. ¿Qué ves, Quetzalpollo? Sí, fin de cuentas. Llegan acá y empiezan a dar rienda suelta a esa partecita de amor, de decir, ay, qué bonito está la pinche tierra. Ay, qué bonitos. ¿Trompa tienes, Hecatl? Que andas soplándonos. Y el otro sí, qué bonitos ojos tiene, chiquita. Están todos verdes. Y ese colorcito de, ay, esa plantita, ¿de dónde sacaste esa plantita, chiquita? Y ella decía, ay, es mi plantita, está toda bonita, mírala. La riego todos los días. La riego todos los días. Y así, no mames, está bien bonita. Y de repente suena en la parte de allá arriba, no mames, pendejas, ¿dónde está la maya, abuel? Y en eso los dos güeyes se dan cuenta así de, ay, en la madre. ¿Qué nos dijiste que habías apendejado a tu abuela? Sí, güey, pero se tiene el sueño ligero. Verga. Y de repente empieza a sonar feo de que la pinche abuela se puso emputadísima. Y llamó a las otras, este, carnales. Y pues esas morras, las isimimes son de armas tomar. No eran, eran unas pinches muchonas chingonas. No, 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 cualquier cosa. Era puro pinche barrio. De esas de las que te apendejas y te hacen otro ombligo. Justamente de esas que llegan y así de, güey. Vamos a darle, a ver quién se agarró la pinche mayagüela. Haz de cuenta, la mayagüela era como la chavita fresita de ahí del barrio. Que todas sus carnalas eran bien pinche barrio. Eran 13, 18, 21, lo que sea. Aquellas cabronas así con paliacate, bien pinches cholas. Y la pinche mayagüela era la bonita, la que estaba curiosita. Las lentes aquí dice que mi barrio me roscó. Ajá, entonces las otras se pusieron sus pinches lentes ahí atrás de sus pelonas. Porque estaban pelonas. Y salieron hechas la madre así de, güey. Vamos a enfierrar a otro pobre pendejo. A ver dónde está el pinche vientecito este. Y estos dos pendejos estaban ahí así de, güey. Nos van a romper la madre. Son un chingo. Y la mayagüela dijo, güey. No. Güey, no. Güey, no. ¿Qué vamos a hacer? Y el otro dijo, a huevo. Mira, abrázame y pon cara de árbol. No es mamada. Los dos pendejos se convirtieron en un árbol con dos ramitas. Ok. O sea, si agarraron, se convirtieron en un árbol y sacaron dos ramitas así de, pim. Haz de cuenta, es como si tú me abrazaras y de repente a una manita la sacaras así. Como si estuvieras agarrando como pose cosplayer por medio. A una cosplayer le dices, güey, posa y nada más haces esto. Ok. Exactamente. Se queda así con una pinche bracita así de, ¿verdad? Los dos pendejos. Y llegó la señora, la abuela, la pinche Sissy Middle. Llegó toda amputada así de, mija, mija. Por aquí huele que está esa cabrona. Aquí huele a perfume Coty. Sí, pues todas las demás utilizaban Jafra o esas madres. Así, maja, creo que es el otro perfume. Era perfume de catálogo. Entonces, pues al menos la otra sí utilizaba perfume de catálogo, pero uno más chingo. No sé, Natura o algo así. Entonces así, aquí, aquí, por aquí huele, por aquí está. O sea, ándale, huelen a fuller esas pendejas y como pollo frito ya al sobaco de sus güeyes. ¡Guárala! Entonces llegaron y se pusieron en chingas así de, vamos a ver. Y de repente, de la nada, es medio de un pinche desierto, va a un árbol. Y así, ese árbol tiene ojos. Que se acercan a ver al árbol y así de... ¡Maya abuel! ¿Eres tu pendeja? ¡No! Es otro gato. Es otro gato. Es otro maguey. Por pendejo que suene. La abuela se dio cuenta que era maya abuel. Y de un manazo, bueno, más bien de un bastonazo que la tira. ¡Sobres, pendeja! Y que tira la ramita. Y que se cae, bueno, le pegó al tronco del árbol y se cae en las dos ramitas. Se cae Quetzalpollo en forma de ramita. Bueno, se cae en forma de ramita y se cae así. ¿Haz de cuenta la pose tradicional que tiene Stephen Hawking? Así. Ya. Y la dejo pendejo. Ajá. Y la maya abuel también imitándola así. ¡Verga! Y la abuela así de, anda pendeja, te fuiste de pinche locota. Te fuiste con otro güey. No, no, no. Yo estoy pintada. Ya te manda sola, ¿no? Ya, ya, ya te andas mandando pinche sola, chingada madre. Y que le chifla a las del barrio. Le chifla a sus carnalas. A ver, carnalas. Pues, cómanse a esta pendeja. La agarraron y le metieron la putiza de su vida. Y Quetzalpollo haciéndola de Stephen Hawking. Igual. El güey ni se movió. No mames, estaba bien enculado. Lo iban a enfierrar, no mames. Y terminó por meterle una santa madriza a la pobre maya abuel. A lo cual, ahí quedó. Nada más hecha puro pinche huesito. La preciosa maya abuel. O sea, la mataron. La mataron, la despedazaron, la despedorraron completamente. Ya ven, amigos. No salgan de su casa sin avisarle a su mamá o a su abuelita. Exacto. Si salen ahí, aunque sea al pinche tianguis a pensar o lo que vayan a hacer, avísenle a su abuelita. Se hace con el novio. Ajá, ya. Bueno, se hace con el pinche Brian. No hay pedo. Bueno, ya. Para las futuras generaciones, ¿te imaginas? ¿Y cómo? Ya van a dejar de ser Brian. Ahora van a ser Iker Santiago. Vale, bro. Peor. Avísenle a sus abuelitas. Y sobre todo, pues no tengan hermanitas barrio. Chingados. Bueno, la cosa es de que ya se fueron estas pendejas. Y se fue la abuelita. Y que Chalpollo dejó de hacerle, a jugarle a la salchicha. Entonces, güey, se levanta así. Ay. Y mayahuel. Ya se acerca la B. Y la B echa es puros huesitos. Y así de, no mames. Verga. Supongo que algunos de ustedes han jugado a Animal Crossing. Si ustedes agarran cualquier cosita, ya sea cualquier fruta de Animal Crossing. Y hacen un hoyito y la meten, sale una plantita. Igual si hacen dinero. Si agarran dinero, lo siembran y sale una plantita. Una pendejada, pero pues así funciona. Entonces, justamente aquí sucedió una pendejada más o menos similar. El Quetzalpollo dice, no mames, no. Pobrecita, güey. ¿Y si la siembro? No, yo creo que sí. Entonces empezó a escarbar. Puso los huesos ahí. La tapó. Y dice, pues, a ver si pega, güey. ¿Y qué crees? Pues le hubiera ameado. Y yo digo que si le hubiera ameado. No, si le hubiera ameado, pues sí. Pero, recordemos que del pito de Quetzalpollo salimos nosotros. Entonces sí, si hubiera ameado. Hubiera pegado, chingón, pero no. La dejó tantito y después regresó. Y de repente cuando regresa, ya estaba hecha un pequeño maguellito. Ok. Y a partir de ese momento, Mayahuel, en su forma de maguellito, combinada, ella, con su pequeña plantita que poseía, se transformó en esa planta que sería una de las que unificarían directamente a gran parte de las culturas del Valle de México. Porque no solamente les dio el licor, sino también les dio que con toda la plantita podían hacerse muchas cositas extras, como jaboncitos, como estropajos, como algunas cuantas cositas para hacer cuerdas. Entonces, de todos los pedacitos. Sacatito. Ajá, sacatito. De todos los pedacitos que quedó la Mayahuel, son los pedazos que cada uno de ellos encontró una función específica para que de estos la gente encontrara algo para que pudiera ser para servirle a la humanidad. Les brindó uno de los mejores sacrificios que puede haber, que con muerte nace la vida y la vida sirve a la vida. Les dio el poder de tener un chingo de cosas con las cuales poder hacer con el maguey. De ahí nació Mayahuel, ya no la pequeña de edad, sino la diosa Mayahuel. Y luego vinieron sus hijos. Muy bien. Bien, hasta ahorita ya vimos que la pinche Mayahuel es una cosa hermosa, una cosa preciosa, una cosa sabrosita y ya está ahí. Y todos dicen, oh, no mames, se transformó en un magueyito, pero no hay, no es todo. Mayahuel de la nada no se sabe específicamente con quién, pero tuvo hijos. Tuvo no poquitos. No hay registro. Ajá, no hay registro de quién. Ahí los ultrasonidos todavía no estaban tan chidos. Pero hay un registrillo por ahí de que tuvo hijos. Se ha visto a una serpiente por ahí como que con plumas o pelos, una cosa así. Un mazo o pelos. Que anduvo por ahí visitando a la Mayahuel. No se sabe si son de él, pero pues, etcétera. Tuvo hijos. Y ya se hagan de cuenta que como barrio llama barrio, sus hijos son la cosa más barrio que puede existir. Su cosa que sacó la Mayahuel son 400 clicas, 400 chavitos de barrio, 400 cabrones que les gusta el pedo, 400 conejos, los Censonto Touch Team. Que para otras cositas, 400 es un número que utilizaban mucho los mexicas para andar diciendo un putero, un chingo. Infinito. Infinito. 400 cabrones que son pedísimos. Y así pudo haber sacado niñas y todo eso, pero no. Sacó 400 vatos que les gustaba agarrar el pinche pedo. Estos cabrones, estos 400 conejitos, pues de la nada andaban ahí echando desmadrito. Y sin embargo, la Mayahuel, para darles de comer a todos, hizo lo que cualquier madre haría cuando recién tiene un chamaquito. Bueno, 400 chamaquitos. ¿Los deja botados en una cajita de cartón y que alguien más se haga cargo de hoyos? No, les da chichi. Ah, sí, 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 claro, perdón. Entonces, la Mayahuel sacó 400 chichis y empezó a darles de beber. ¿De dónde le cupieron tantas? No, tengo ni idea. Pero la Mayahuel transformada en semiconejita, ahora imagínense una conejita, pero como en forma tantito de maguey, sacó sus 400 chichis. Y a pesar de ser la fantasía sexual de los pinches dendrófilos, porque los dendrófilos son los que se excitan con las plantas. De las 400 chichis brotó esa leche que puso hasta el culo a los pinches conejitos. ¿Y por qué crees que son 400? Porque usted acaba de decir que 400 son muchos. Ah, no, sí, pero ¿por qué tantos? No sé, para poder plantar un chingo de magueyes por el universo. No, 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 no. Resulta de que estos pinches conejitos son las encarnaciones de la forma como te puedes poner cuando te pones hasta el culo. Oh, sí, es cierto. Exactamente en esa parte. Resulta de que estos conejitos, al ser parte de las deidades, van pagando por el mundo. Y si ven a alguien que está tomando, que está echándole por ahí a la lipus, esos cabrones entran y poseen tantito. Y le susurran tantito al güey que está echándole el trago. Y les da parte de su ser, le entrega parte de su ser a las personas. Entonces, si el conejo es de aquellos conejos que le encanta escuchar a José José, pues ni pedo, vas a andar escuchando a José José. Si eres un pinche conejito que te gusta andar echando bronca, mientras estás pedo, vas a echar bronca. Si eres un pinche conejito que te vas a andar cogiendo a lo que se mueva, ese conejito es el que te va a tocar. Y esos conejos, esos son los que van a andar parte de ti, rigiendo tu vida. Curiosamente, dentro del calendario que se manejaba, por ahí también estaba el detallito de que tu destino estaba firmado directamente por la cantidad de cositas que eran respecto a tu fecha de nacimiento. Y había algunos cabrones que nacían, para maldita suerte, en algo que se le conocía como ometochli. El ometochli es el dos conejo. Y si te tocaba ser en el dos conejo o nacer en el dos conejo, el diosito conejito regía totalmente tu vida y eras la cosa más peda que te puedes encontrar. O sea, mi abuelo. Exactamente. Ah, muy bien. Oye, oye, yo tengo una duda. ¿Dónde, o sea, hay algún papel, alguna chingadera que te diga, ah, pues te toca este conejito? No, doctor, o sea, está... O simplemente poniéndose pedo se aprende. Se supone que, ahorita también iba a esa parte, de qué tipo de conejo podía poseerte, porque hay diferentes tipos de conejos. Por ejemplo, si yo me pongo peda y me vuelvo bien pinche social, ¿qué conejo me tocaría? Sería tepostecatl. Porque el otro es tepostecatl, cuatlapanqui, tiliwa, papatatscocaca, no es mames, así se llaman. Pantecatl también pudiera ser. Es que hay un chingo de conejos, muchísimos conejos. Se supone que no tienes, bueno, al menos se mencionan a 20, o sea, de los 400 se mencionan a 20, que son como las pequeñas deidades, como más las efigies de cada una de esas cositas, del que se pone pedo, del que se pone caliente, del que se rompe su madre, del que se pone triste, del que se pone a llorar, del que se pone a cantar, del que se pone a hacer un chingo de cosas. Pero se supone que, al menos, si es que te caía la desdicha de caer directamente en el calendario Ome Toshli, ahí es de que estabas destinado a ser el pedo del pinche lugar. Estabas destinado a embarrarte de vicios, en gastarte toda la dana en alcohol, en el ser como el 70% de los mexicanos, que nos encanta el pedo y agarrar el pedo de fin de semana, eso. Nos encanta. Ya, 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 ya Pero que no les digan que los 400 conejos vienen con el mezcal. No, 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 no. Ni con el tequila. Lo siento, me disculparás mucho este mezcalito de los 400 conejos, pero no. Bueno, los 400 conejos vienen con el octli, con el pulquito, porque no fue hasta más adelantito en la colonia cuando este, este, los magueys, a través de un proceso muy particular, se hacen. ¿Se hacen qué? Perdón, es así, estoy leyendo los comentarios. ¿Qué? ¿Mezcal? Pues te lo estoy contando a ti, cabrona. Ay, perdón. Pensé que se lo estaban contando los sobrinos. No, pues te lo estoy contando a ti. Se supone que te estoy contando las cosas y ya de ahí ya sale todo lo demás. Perdóname. Bien. Resulta de que del mezcal, sí, hay un chingo de, se puede decir que sería como una transformación, pero no. No, el, el verdadero licor mexicano es el, el pinche chimamey, es el, el octli, es el pulque. Curiosamente, los españoles lo llamaron pulque porque pensaban que estaba podrido, estaba putrefacto. Y sí, el pulque tiene que fermentarse a través del aguamiel. Ok. Y curiosamente, hay una pequeña subleyendita de cómo chingados se dieron cuenta los mexicas de que el pulque pone hasta el culo. La leyenda cuenta. ¿Y no? Sí, la leyenda cuenta de que en algún momento estaban un par de mexicas ahí echando desmadrito. Bueno, estaban tuleños, de hecho, realmente. Eran de Tula. Estaban ahí unos güeyes echando desmadrito así. Y de repente ven un conejo. Dicen, ah, no mames, es un conejo, güey. Güey, ese conejo está pedo. Pinche conejo venía acá como chachalaco el cabrón. Caminaba tantito y huevos se caía de un lado y se ponía a reír. Salía tantito caminando así al otro lado y huevos también se volvía a caer. Y decían, güey, ¿qué le pasa a ese conejo? Y me tocó ver a un gato. Esa fuiste tú, pusiste bien pedo a tu gato que les velas. Sí, con un whisky, pero... Entonces, llegado con el conejo y así de, güey, y si nos lo comemos, no mames, es que está bien raro, cabrón. Es que míralo. Normalmente pinche conejo huiría, pero pues lo cargaron. El pinche conejo estaba así como que, güey, qué chido está esto. Dijeron, no mames, esta cosa igual y está, no sé, está rara. Tiene algún influjo de alguna pendejada, güey. No, 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 déjalo chingar a su madre. Al otro día regresaron y se dieron cuenta que también había otro, pero era otro conejo. Totalmente diferente. Otro totalmente diferente y fue de huevos. No mames. Qué raro actuó ese conejo. Al tercer día regresan y se dan cuenta de que no solamente estaban pedos esos dos conejos, sino había un tercer conejito. Que fue, se fue, hacia el lado contrario de donde venían esos dos conejos. Y se quedaron ellos ahí quietecitos. Y ya cuando se dieron cuenta venía el otro conejo de regreso y venía hasta el culo de Briago. Y fue de, se están bebiendo algo, están tomando algo, están comiendo algo, no sé, yo quiero de eso. Ok. Entonces van a ver de dónde chingas estaban los conejos. Y resulta que estos conejitos estaban abajo de una, bueno, hicieron su madriguera abajo de un maguey. Con la fortuna de que llegaron directamente al corazón del maguey y estos conejitos anduvieron rascando esa parte. Y el maguey ya empezó a sudar. Empezó a sacar agua miel. O sea, también se le pararon los pezones al maguey. Al maguey, sí, no. Porque empezó a sudar. Empezó a sudar acá y estos cabrones dijeron, no mames, esto huele rico. Se acercaron los pendejitos y empezaron a la mano y fue de, ah, pues está chido. Pero de repente, pues dijeron, ah, pues ya no quiero beber. No, espera, eso no suena a pezón, eso suena a otra parte del cuerpo. Déjese llevar. Ok. El asunto es de que esa cosa cayó de tal forma en un pocito que se hizo ahí y pasó el rato y se empezó a fermentar. Entonces ya cuando regresaron los conejitos a beber ese aguamiel, que no recién estaba saliendo, sino que ya tenía su ratito y ya estaba fermentándose por el mismo calor de la madriguera, lo empezaron a beber y fue de, güey, eso está bien chido. Se pusieron hasta el culo esos conejitos. Ok. Y de ahí viene que llegaron esos pinches cetuleños y dijeron, güey, ¿por qué esta madre está aquí esto? Se acercaron, lo probaron y dijeron, güey, eso está sabroso. Y se dieron cuenta a través de diferentes métodos cómo poder hacer la producción de pulque. Esa es también otra de las teorías que se está poniendo acerca de cómo se dieron cuenta que los conejitos tenían algo que ver. De por sí, si te has dado cuenta, los conejos los hemos tratado durante los últimos tres en vivos. Uno que se dejó comer por el pinche quetzalpollo, otro que el pinche quetzalpollo lo agarró a nalgazos contra la luna y ahorita los pinches conejos que estaban hasta el culo. Bien, pues, benditos sean estas cositas, resulta que había una época específica, para ser precisos, que era el culto totalmente puesto por los mexicas, que era una fiesta hacia el pulque, hacia la mayagüel y hacia los conejos. Y hacían fiestas mamalonas, no era cualquier cosa, eran pinches fiestas chingonzonas, no una fiesta tranquilita. Pero hay algo muy específico que tengo que decirte. Tú puedes los fines de semana darte cuenta que hay un chingo de briagos por todos lados. Vas a algunos lugares, hay bares, hay todo eso. ¿Tú crees que eso era bien visto durante esas épocas prehispánicas? Yo digo que sí, ¿no? Digo, sí, o sea, eran malvados, locos y todo lo demás. Y digo, siempre hay un momento para divertirse, ¿no? Pues resulta que no. Era el foco rojo de la época prehispánica. No, no, no. En la época prehispánica estaba penadísimo que te pusieras briago. Estaba muy, muy, de verdad, muy penado que te pusieras hasta la madre. Y una de las cositas con las cuales te quitaban las ganas de andar chupando era que te aventaban un chingo de piedras. Te agarraban a pedradas y así te iban a corretear hasta tu casa echándote un chingo de piedras. Porque no estaba bien visto que se pusieran hasta el culo. Exceptuando en fiestas de El Pulque. A los dioses de El Pulque les dedicaban una ceremonia cada 260 días para honrarlos. El nombre del octavo día del ciclo ritual del calendario en México era el del conejo. Cuya patrona era, evidentemente, la mayahuel. La diosa del maguey, que también se le conocía como el maguey como la planta centenaria. El calendario en México se basa en la rotación de los números del 1 al 13. Y consta de 20 signos para los días. Cada uno de estos tiene su propia deidad en particular, que ejercía una influencia decisiva sobre los nacidos en su día o a lo largo de la vida. Por lo que se creía que quien nacía un día Toshli, conejo, sería un borracho toda su pinche vida. Es lo que te comentaba hace rato. Este día, el día de ponerse hasta el culo, se llama Ometoshli. Y se realizan las fiestas más importantes del pulque, en la que todos, absolutamente todos, podían beber. Incluidos los ciudadanos comunes, o sea, los pinches más eguales. Ok. Pues en la época prehispánica estaba prohibidísimo embriagarse, o sea, tomar más de cinco jícaras de pulque. No mames, una mamadita. Una jicarita así, cinco. No mames, es como... No, o sea, yo así, recordando de que me mama el pinche tejate y te los dan en jicaritas así de wey, apenas una es para el comienzo. No, aquí, después de cinco ya es ponerte pedo. Ah, no. Es que se tomaba por medidas. O sea, por ejemplo, hay también otra de las leyes mexicas que tú podías ir en el camino y si te daba hambre. Y si había una plantación donde había maíces, en esa plantación tú podías llegar a donde estaban los maicitos y decir yo quiero uno de estos. Y podías agarrar cinco maíces. Ok. Pero si agarrabas seis o siete maíces, te mataban. No manches también. Es así de wey, es para el camino, pendejo. Entonces tenían también sus medidas específicas. Es para mí que no me menten. Ya sé. Bueno, durante el Ometoshli, en esa fecha estaba prohibido insultar a los borrachos. O sea, tú podías ver a tu tío, el que luego a veces quería meterte mano, lo podías ver hasta el culo. Y por mucho que estuviera bien pedo, no podías insultarlo, ya que se podía afectar a la deidad del pulque que los poseía. O sea, durante esa fecha en específico, todos creían que bajaban los 400 conejos y se te metían. ¿Por dónde? No sé. Qué dolor. Se te metían esos cabrones. Por lo tanto, en esas fechas, las transgresiones de las personas ebrias eran a menudo perdonadas, ya que se consideraba que los culpables no eran dueños de sus actos en esos momentos, sino que alguno de los 400 conejos se le habían metido a través de andar bebiendo ese caldo de oso. Ok. Otro tipo de celebraciones del sagrado Octli, o sea, del pulque, que solamente era bebido por sacerdotes y gobernantes, porque los sacerdotes y los gobernantes sí le podían echar acá. Lo mismo ha sucedido acá. Normalmente uno echa chelas, pero esos güeyes se echan un pinche etiqueta azul. Algo más o menos similar en esas épocas. En este caso, estos cabrones, los guerreros y algunas personas de más de 70 años, podían tomar la bebida antes de entrar a la guerra, sobre todo cuando eran las pinches guerras floridas, en donde ibas básicamente a morir. Igualmente, algunos cautivos destinados al sacrificio se les daba de beber un pulque especial que se combinaba con hierbas que solamente conocían los sacerdotes, del cual hasta la fecha no se tiene ningún registro de qué hierbas eran. Ese era llamado el Teotli, o pulque de los dioses. En ese momento, ese sacrificado al que le daban esa bebida de pulque, bueno, de Octli con hierbitas, era considerado, esa persona era considerado una deidad. Era considerado algo casi divino. En esa fiesta, al dios del pulque, colocaban a su imagen en un templo y le ponían ofrendas de comida y danzaban para él y tocaban música de flautita. Ya sabe lo clásico. Asimismo, en el centro del patio se encontraba una tinaja. Pero tinaja, no mamadas. Una cosa que le decían Ome Tochtekomatl. Ok, ¿y eso para qué sería? El Ome Tochtekomatl era una pinche tinajota que la llenaban de pulque, del cual podían beber los ancianos, las ancianas, los guerreros, hasta ponerse al culo de pedo. Y ¿sabes qué hacían? Les daban popotes. Básicamente, tenga su popote, señor, pase a servirse a esa pinche tinaja de 300 litros de pulque. ¡Chúpele, pichón! ¡Póngase hasta el culo! Es así como de los buffets que dicen de tenedores en alto. ¿Cómo dicen? Cuando los buffets son este... Come lo que quieras. Ajá, básicamente es un chupa lo que quieras. Ajá, pero o sea, ¿cómo dicen? ¿De tenedor abierto? ¿De tenedor levantado? No me ha tocado de esos. ¿Algunas chingaderas sí dicen para los buffets? ¿Alguien sabe de lo que me estoy refiriendo? Esos cabrones, güey, chúpale hasta que... Es así de popote abierto para que chupes lo que quieras. O sea, básicamente estos güeyes hacían unas pinches aguaslocas mamonas y todo, le ponían al chupirul de esa madre. Estos cabrones les daban un popote para succionar el líquido debido a que estas personas eran susceptibles a morir en cualquier momento. O sea, de 70 años es un güey y estás viviendo de más. Pásale a chupar, güey. En cualquier momento puedes valer madre. De tenedor libre se llama. Ok. Dice, los enzontotoshis también eran invitados... Ah, los enzontotoshis, los 400 conejos. También eran invitados a otras fiestas de las veintenas, específicamente a las de siembra y cosecha, en las que se ofrendaba licor sagrado, en las que también se permitía beberlo a todo el pueblo. O sea, cuando hacían las cosechas... Y es curioso porque el pulque se considera también sagrado como otras cosas, como el semen, como la leche materna, como las aguas de lluvia en las primeras lluvias. Son considerados como bebidas o cositas sagradas, demasiado sagradas para andarse desperdiciando. Bien. Sin embargo, en los días comunes, los pinches borrachos sufrían una reprobación social, actualmente también pasa, e incluso algunas leyes los castigaban con el apedramiento. Recordemos que otro mito del descubrimiento de esta bebida se remonta a la mítica toallán, o sea, lo que hoy sería tula, cuando Quetzalpollo fue engañado por su carnal Tezcatlipoca, pero ese pedacito... Ahorita voy para allá. Bien. ¿Hasta ahorita tienes alguna duda? Yo... no. ¿No? No. Hasta ahorita vamos. ¿En qué? Quetzalpollo dice... Ven acá Mayagüel. Viene, baja, le rompe el suma de la Mayagüel. Quetzalpollo dice... No, antes de esas yo no siento nada. Ah, yo no siento nada, exacto. Perdón. Ejecatlip le da el amor. Llega para allá, le dice a la Mayagüel. Oye Mayagüel, venga para acá. Bajan, le meten una putiza, la chingan. Ejecatlip, alias Quetzalpollo, la entierra, nace el pulque, digo, nace el maguey, del maguey sale la Mayagüel, de la Mayagüel salen 400 cabrones, los da de comer, y se hacen ceremonias donde se ponen hasta el culo de pedos y a cada persona lo invade el espíritu de un conejo. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. Bien, pues este líquido de la perdición, este Chimamey hizo mella en Quetzalpollo. ¿Y mella significa? ¿Cuajó? No, 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 no. Le metió una chinga que al güey no le gustó. Ah, ok, ok, lo apendejó. Lo apendejó. Bueno, ¿qué crees que era Quetzalpollo? Un dios. Un dios, efectivamente, Quetzalpollo era un dios. Pero, ¿qué crees que es una de las peores cosas que pudo haber hecho Quetzalpollo? De empedarse. Exacto. Pero, ¿Quetzalpollo crees que se podía haber empedado? Se supone que no, porque es un dios. Sí y no. O sea, ¿también lo apendejó? Sí, lo apendejó. Pero, ¿obra de quién crees que fue esa mamada? Niño sin patita. Exactamente, fue hecha obra de niño sin patita. Resulta que esos cabrones estaban junto con otros güeyes. En un hogarcito estaban ahí todos coquetos y todo eso. Y él, obviamente, nuestro jaguarcito, patitas de bebé, estaba todo emputado todavía con ese güey. Y dijo, pinche pollo, güey, le va a romper a su madre un día de estos. No mames, mi patita. Mi patita, pendejón. Le voy a meter una chinga a ese cabrón. Pero, ¿cómo? En esos momentos, estos cabrones se decían que eran, tenían el poder del Nahuali. Eran Nahualitos, pero estaban chiditos porque también eran parte sacerdotes. Y estaban en su formilla humana. Entonces son así como que, güey, ¿cómo puedo hacer que este cabrón deje de hacer los rituales antiguos? Ya sabes, todo esto es bonito, todo está bien chingón con este cabrón. Es la pinche deidad que todos quieren. Es el pinche Goku de este pinche lugar. Todos lo quieren, todos lo aman, todos dicen, ay, quiero ser lo que nadie dice, ay, quiero ser Tezcatlipoca, ni nada, 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 nada. Todos quieren ser el pinche que echa el pollo. ¿Cómo le hago para darle a su madre a ese cabrón? ¿Cómo le hago? Y una de las cositas que el pinche Tezcatlipoca anduvo pensando fue, ya sé, voy a empedarlo. Si lo empedo, aprovechando que el güey está medianamente enfermo, voy a llegar con él. Sí, sí, sí. Sí, entonces lo que este cabrón pensó es, voy a hacerme pasar por un viejito. Y el güey se hizo pasar por un viejito, se cambió totalmente. Y ya llegó con Quetzalpollo, así de, oiga, señor. No, sería, señor. Lo veo enfermo, señor Don Pollo. ¿Y el Quetzalpollo? Sí, güey. Me duele mi cuerpito, carnal. La neta, no me siento bien. Desde hace días que no estoy tan al 100%, pero pues necesito un poquito de algo que me dé ese brillo, que me devuelva el poder. Y el Tezcatlipoca en forma de viejito, así de güey. Oiga, oiga, señor. Le puedo ofrecer. ¿Le puedo ofrecer esto? ¿Qué es eso? Es una bebida y con esta bebida usted se va a poner chido. No sé, tiene un color raro, parece semen. No es semen, ¿verdad? No, 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 señor, no es semen. No, no, gracias, güey, no quiero. No, no, tal si no vas a beber alguna pendejada. Señor, esto, esto le va a ayudar. Usted es muy chingón. Señor, por favor. No, no quiero una de estas. No, güey, no, no quiero. Señor, por favor. Denle un traguito, denle una chupadita. De una, una, sí, denle una chupadita. Eso no tan porco, eso. ¿No la quieres chupar? Denle una chupadita. Es igual que cuando llega tu compadre y de repente dice, güey, antes de que digas que no, no, prueba, güey, denle una chupadita. Este, señor, donde que eche el pollo, denle una chupadita. Y el otro, cabrón, no, espérate, güey. No, cabrón. Este, no, no quiero, güey. Qué bien chingas, pinche gato. Ese güey trae el pinche... Ah, por cierto, nuestro gato se llama Rabio Tezcatlipoca. Y qué bien chinga el cabrón. Entonces, de repente llegó con su bebida y le dijo, oiga, denle la chupada y el pinche pollo para no hacerle el desaire. Bueno, va, cabrón. ¿Sabes cómo me imagino a testar? Perdón. Como un mojojojo. Ándale, ándale. Como que da ternura, pero es pendejo a la vez. Ándale, justamente. Y le da de beber eso. Y el que te salpó ya así, oiga, esto está sabroso, esto está rico. Y de repente apendejó hasta su tonali. A su animal protector, a su guía, también se fue apendejando. Así como que, oye, güey, ¿me das otro? Ándele, 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 échale otro. Y de repente se apoderó una gran tristeza de Quetzalpollo. Y de esa tristeza se volvió melancolía, mientras seguía bebiendo más octli. Y siguió bebiendo, mientras decía, güey, esto está chido, carnal. Échame otra no, güey. Ay, eso está bien rico. Y de repente, del enojo, de la tristeza y de la melancolía, ¿qué otra cosa crees que viene con ello? O sea, cuando te pones hasta el culo, es así. Primero te entra la alegría, después viene el enojo, después la melancolía, la tristeza. El arrepentimiento. No, eso fue hasta mucho después. ¿Cómo crees que Quetzalpollo, después de haber pasado por esas fases, qué crees que se le antojó? ¿Coger? Sí, efectivamente, al pollo se le antojó, así como que... Se puso cachón. Ay, güey. Pues sí, claro, de andar chopando pendejadas, pues obvio. El pinche Quetzalpollo que se pone cachón, güey. Y así de, güey, me siento furioso. Furioso o jarioso. Jarioso. Y de repente, pues así, huele, huele, huele a hembra por aquí. Oye, oye, viejito, pinche, estás casi nada más viendo el güey. Sí, dígame, joven. Esa muchachita hermosa de allá, ¿quién es? Esa, esa. Está bien hermosa, güey. Mira, mira. Ay, mira qué cosita tan hermosa. Señor, esa es una mujer dedicada al templo. Ella es virgen, ella no puede hacer cosas con usted. ¿Quiere ver que sí? Pero es que está bien sabrosa, carnal. Pues sí, señor, pero no, 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 no. Cuide sus... Gobierne ese chingados. Pero mírala, tiene un plumaje muy bonito. No sé, como que se me hace familiar ese plumaje. Pero bueno, está bien bonita. Pero ahorita no recuerdo de dónde, así que solo me enfocaré en su belleza. No recuerdo de dónde, pero mira qué ojitos tan bonitos tiene. Qué ojos tan pispíritos. Qué ojos tan pispíritos. Y esas plumitas se ven bien bonitas, como que se me hacen conocidas. Este, señores, está bien bonita, ¿no, señor? Sí, sí, qué bonita está. Qué bonita está. ¿La conozco? No, no, no. No, 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 señor. ¿Usted no conoce a esa mujer? Pues si no la conozco, pues se le echó pecho, carnal. Y fue con ella. Se le acercó y le dice, oye, oye, chiquita, chiquita, ¿quieres? Oye, ch, ch, te estoy hablando a ti, piche, Claudia. No mames, qué pedo. No, ¿qué, qué quieres? Oye, ¿no quieres un traguito? ¿No quieres darle una chupadita a esto? O sea, me das asco, estás todo pedo. Ándale, sé qué quieres, chiquita. Oye, por cierto, ella se llamaba, y a ver si no se les hace el nombre bien cagado, Quetzalhueshotl. A ver si hay un pequeño parentesco por ahí. Ándale, chiquita, yo sé qué quieres. No mames, pendejo. Te doy una jicarita. No, gracias. Una. No. Una y ya. No. La cabecita. Digo, una jicarita. Mi pasión es atender a los dioses. Mi único deseo es. Enfrente de quién estás. No, 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 pero ese no, no es ese tipo de dioses. Enfrente de quién estás, chiquita. No, no, no. Chiquita chingados. Mira, mira, yo te echo aguas de que nadie, yo soy el patrón aquí, yo soy el chingón acá, si alguien viene, pues lo charoleo, güey, yo soy el chido acá, güey, no te pongas pendejo con un dios, ¿va? Chupa esta chingada madre. Y que le da a esa madre que se pone a chupar también con ese güey. Se pone a chupar. Y en eso, chan, chan, chan. Es aquí cuando los norteños nacieron, se conocieron. Pues resulta, chan, chan, chan. Que le salió a lo norteño, a Quetzalpollo. Porque el vato no se había dado cuenta en su pinche peda que a quien le estaba diciendo eso era su carnala. Y pues ni presto ni jarioso el cabrón, pues que se la deje con todo y plumas, güey. Se la dejó ir en su carnala. Y pasaron una pinche noche, bueno, treinta y tantas noches. Qué bueno que era la hermana, porque si no, imagínate, se hubieran pasado el año entero. No mames, afilándole la pinche lápiz. La pinche lápiz. La pinche lápiz. Despeinándole la cotorra, señor Don Pollo. Pero en eso, chan, 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 que viene la cruda. Bueno, ya la tenía adentro, ¿no? Pero viene la otra cruda, la moral. Viene la pinche cruda moral y el pollo se despierta y dice, güey, qué pinche dolor de calle, la verga, mi hermana. Y que, o sea, el pollo se sintió tan mal de haberse dado un pinche agarrón chingón con su hermana que la dejó como si estuviera agarrando pollos a la cabrona. Sí, me dijeron, ¿cómo agarras pollos? Y dice, güey, no mames. La dejó en silla de ruedas el cabrón. Y fue de, no mames, me chinga mi carnala, güey, me siento sucio. Y mientras tanto, el pinche, este, el pinche Tezcatlipoca atrás con unas pinches palomitas así de hacia huevo, puto. ¿Qué hice? Tezcatlipoca, dime, ¿qué hice, güey? Güey, no mames, ¿qué no hiciste, cabrón? Despeñaste el chivo, güey, pero bien cabrona tu carnala. No mames, pinche Tezcatlipoca, neta, hice eso sí, güey. No, 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 no tienes idea de cómo. ¿Te la agarraste? No mames, como si la odiaras, güey, neta, pinche furia, bien cabrona, güey. Mira, no es por, no, güey, no, 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 te cuento, no, 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 Quetzalpollo, no. No, no. Lo que hiciste está mal. Y el otro, sí, güey. ¿Te encargo mis chamacos? ¿Cuáles chamacos? ¿Cuáles chamacos, güey? Esos pendejos de allá, güey. ¿Cuáles, los del laguito? Sí, güey, esos. ¿Por qué? Me voy ya era un retiro, un retiro espiritual. No sé cuándo volveré, voy a volver a venir aquí. Ahí diles que voy por los cigarros. Exactamente, voy al Oxxo de ahí, de Coatepec. Voy al Oxxo, voy por cigarros. No me esperes. Ahí diles que regresaré un pinche día de estos. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? Te acabo antes. Ni puta idea. Y ahí fue cuando les metieron en los vergazos a los mexicas. Y ese fue de, bueno, con tu permiso yo me voy. Si despiertas a vieja, diles que fue Tlaloc. Y Quetzalpollo se transformó en una hermosa serpiente con alas de Quetzal. Y ahí es cuando entra pinche Fernando Delgadillo a tocar una pinche cancioncita o cualquier otro pinche trovador, Ñango. Y empieza a tocar una tonadita mientras Gonzalo Ceja, también otro trovador, se pone a tocar ahí sus flautitas. Y es cuando Quetzalcóatl se va. Sale huyendo de este pinche lugarcito y no regresa por haberle jugado al norteño. Todo por el pinche pulque. Muy bien. Y esa es la historia del por qué Quetzalpollo ya no ha regresado. Se cogió su carnala y dijo, bueno, cabrón. La decepción. La decepción, la traición. Bueno, mames, pues imagínate. Yo no tengo carnales, pero ni carnalas. Bendito Dios. Pero imagínate, de repente, despiertas y, ay, güey, no mames. Es lo que ha de sentir el... El pollo es una decepción tan enorme todavía que el güey no ha regresado. Pues bueno, es que no hay nada que decir al respecto. Lo siento por él. Pues pinche pollo ya no ha querido regresar desde ese momento. Y esa fue la parte donde se cierra ese ciclo de historia que va desde el nacimiento de la Mayahuel, los días que se festeja todo este pedo, hasta que el Quetzalpollo se fue. Curiosamente, el pulque tiene también una reputación muy mala. No sé si es que mucha gente lo ve y dice, güey, el pinche pulque, qué asco, güey. No mames. La neta yo sí lo veo que asco. Si no es curado, no lo pruebo. Se parece un chingo de semen, güey. La gente le trae asco, pero ese asco fue dado precisamente por el mito de la muñeca. ¿Cuál es el mito de la muñeca? Bien, el mito de la muñeca fue que durante una época... Porque, por cierto, todo lo que se bebía de pulque estaba siendo penado durante la colonia. Porque cuando fue la colonia ya había centros donde vendían pulque, pero no les gustaba tanto a estos cabrones. Entonces fueron reduciendo todas esas cosas de emisión de pulque. Y se supone que empezó un mito que decían que para que el pulque mejorara su sabor, mejorara su forma, mejorara todo eso y fermentara chido, tenían que poner un amarradito con caca de humano. Sí, de hecho alguien estaba... Bueno, preguntaron varias veces que si le ponían pipí al pulque. Sí, muchas de esas cosas son mitos realmente. O caca también. Ajá, son mitos realmente. Eso de la mona de la muñeca fue precisamente durante el siglo XX. Aquí lo anoté. Durante el siglo XX el pulque era la bebida con mayor popularidad en el centro del país y por lo tanto afectaba a la industria cervecera. Por eso estos inventaron el mito de la muñeca, que seguramente la mayor parte de personas han escuchado. Y este mito surgió para desprestigiarlo. Decía que se utilizaba excremento de vaca y también excremento de humano envuelto en una manta de cielo para ayudar a la fermentación del pulque. Pero realmente ese no es el punto. El pulque nunca se ha utilizado estas madres para todo eso. Pero es una cosa que anduvo sacando durante un buen tiempo las cerveceras para hacer que se dejara de beber pulque. Y lo empezaron a relegar. Lo empezaron a relegar durante mucho tiempo hasta que el pulque se volvió una bebida naquilla, una bebida mala. Inclusive por debajo de la cerveza está el pinche pulque. Sobre todo porque estaban las cantinas como este... Las pulcatas. Las pulcatas exactamente. Al rato vengo, aguantas la otra, todas esas. Las pulcatas, pinches pulcatas. Se veían también a los pinches peladitos. Porque así eran llamados a los peladitos. A todos aquellos que recogían la majada. La caca de los caballos. Porque aquellos que recogían la caca de los caballos, la caca de los caballos se llamaba majada. Entonces los que recogían la caca de los caballos se les llamaba majaderos. Por eso decían, güey, no seas un pinche majadero. Porque se relacionaba a los güeyes que recogían caca que eran güeyes así que decían pura pendejada. Eran los majaderos. Entonces, precisamente al punto de que trataron de desprestigiarlo. Y ese fue uno de los detallitos. Sin embargo, el pulque posee un alto contenido nutricional. Disminuye el hambre. Y a veces alimenta el hambre. O puede quitarte el hambre o puede darte un chingo de hambre. En algunos estudios científicos se ha considerado que el pulque como suplemento alimenticio por su contenido en nitrógeno amínico comparado con la carne. Y contiene proteínas y vitamina C y B2. Y es capaz de reemplazar la falta de aminoácidos como la tirosina y el triptofano. ¿Y todas estas vitaminas para qué sirven? La vitamina C, la vitamina B2. Y esas pendejadas que acabas de decir. Pues básicamente te ayudan a tu cuerpo. La vitamina B y la vitamina C ayudan mucho a tu cuerpo en muchas pequeñas funciones. Digo, para ver si es que sirve, ¿no? Como así de, ah, esta pendejada tiene un chingo de vitaminas y ahí vas de pendejo. Normalmente cuando te da una gripa, ¿qué te dicen? La mayor parte de abuelitas dicen, tómate tu juguito. Tómate tu juguito de naranja. Que tiene mucha vitamina C, cabrón. Sí, sí, sí. Los complejitos B que normalmente toman las abuelitas también, sus tabletitas. Sí, sí, sí. El Hellcaps y esas madres, lo mismo. Curiosamente, el pulque es útil como tratamiento, con el complemento de algunos tratamientos médicos. Por ejemplo, es utilizado por personas con trastornos alimenticios que sufren la falta de apetito. Y para padecimientos renales, su alto contenido en lactobacilos ayudan con la gastritis y la esofagitis y a reparar la flora y la mucosa intestinal. O sea, pinche yacul prehispánico. Es un yacul prehispánico, exacto. Pero que sabe de la verga y tiene una textura de la verga. Es cierto, es como el chamito, más o menos. Chamito prehispánico. Chamito de, 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 este, la pinche, este, ¡ah, se me fue! La mayahuel. Por cierto, muchas mujeres más aguas lo consumen para incrementar la secreción de leche para amamantar a sus bebés. Ah, eso sí me lo sabía. Además, las parteras lo utilizan como menjurge médico. En el Valle del Mezquital, en Hidalgo, las mujeres, para destetar a sus bebés, mojan su meñique con pulque para dárselo a chupar para irlos acostumbrando. Cuando ya dicen, güey, ya no, no quieres que andes chupando chichi. Es así como que se lo dan así en pequeñas dosis, chúpale, güey. Por cierto, ¿te gustan los curados? Sí. Bien, los curados surgieron, como muchas cosas, debido a un accidente. El pulque tiene una corta duración y pues una vez que se extrae del tinacal, o sea, donde las meten las barricas, su tiempo de vida es de tres a cinco días. Después, su sabor cambia y puede ser desagradable. Así que en una pulquería, cuando empezaban a echarse a perder el pulque, le añadían un poco de endulzante y la fruta de la temporada para esconder ese sabor. Así que básicamente los curados fueron hechos precisamente para enmascarar el sabor de las cosas. Por eso antes utilizaban curados de apio, curados de guayaba. Esos curados, si te das cuenta, el pinche apio tiene un sabor muy fuerte, entonces enmascara que el pulque ya está pasado. Entonces, inclusive todavía algunas veces en algunas pulquerías dicen, güey, es que esta madre es utilizado para que no te des cuenta que el pinche pulque ya está pasado. Ok. Obviamente las pulquerías tienen su propia historia, tienen muchísimas historias que contarse de las pulquerías. Y tienen varias medidas, que va desde un quinto de litro, que es un tornillito, para una sola probadita. O sea, un quinto de litro es un tornillito, chiquitito, tornillito, una madrecita, unas jicaritas también te daban, una mamadita. Las jicaritas, el tornillo, ¿por qué es tornillito? El tornillo. El tornillo es de un litro. Los de dos litros y medio, que son las macetas o los camiones. Ok. Entonces son las pinches medidas y depende de lo que fueras a tomarte. Eran pequeños detallitos. Y justamente afuera de las pulquerías, afuera de las pulcatas, se vendían remedios para aquellos que ya no les alcanzaba para comprarse su pulquito. Ok. Justamente afuera había un chingo de señoras que te vendían tés con un chingadito, un madracito de mezcal o un madracito. Si acaso eran finas, le ponían tequila, pero normalmente era un poquito de mezcal o de aguardiente. Entonces lo vendían en un té y lo vendían por ocho centavos. Ok. Entonces, a partir de ahí, de que veían a varios cabrones, ni siquiera dentro de la pulcata, sino fuera de la pulcata con las señoras, decían, no, mira esos pinches té por ochos, porque esas señoras vendían el té con piquete a ocho centavos. Por eso, de ahí viene, que son los té por ochos. Sí. ¿Cómo la ves? Pero por eso, esos té serán para cortar la cruda. Sí, se supone que tú, cuando dicen, guay, vamos a curarnos la cruda, todo eso, básicamente es mantener de nuevo en la sangre un poquito de alcohol para pendejar el sistema y mantenerte todavía en un grado más o menos medio. Lo que tienes que hacer es beber un chingo de agua, porque lo que haces es desidratarte, básicamente. Muy bien. Un tecito con piquete. Actualmente los pulquitos ya han dejado de ser una cosa asquerosona, como era considerado, y se les ha dado su pinche lugar, tan dado su lugar que ya lo han vuelto fancy, ya lo han vuelto en pulcatas así, todas nice, con muchas cosas muy cagadas. Sin embargo, el pulque sigue siendo una bebida muy rica, muy... Antes había mucho, o sea, tenía mucho el detallito de comentar así de, wey, al pulque le hace falta un grado para hacer carne, cabrón, porque tenía un chingo de proteína. Y si bien es cierto, no es su instituto de la carne, sí ayuda tantito, pero no es lo que se piensa. Sin embargo, el pulque tiene una tradición muy cabrona. Muchos pueblos en muchos lugares, como Hidalgo, como Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, un poquito de Querétaro, un poquito de Pachuca. Entonces, ¿el pulque es originario de Hidalgo? Es donde normalmente se encuentra la mayor cantidad de producción de pulque actualmente aquí. Porque, por ejemplo, la familia de mi abuela, allá en Tepeyahualco, Hidalgo, les encanta estar haciendo pulque en las fiestas, así de, ah, hice este pulquito de esto, curado de guayaba, y así, es así como de, wey, qué pedo, y es así de, siempre en las fiestas hay pulquito. ¿Hay pulquito? Sí, no, 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 y aparte es una bebida súper rica y todo eso. El detallito es de que durante un tiempo la sobreexplotación del pulque hizo que también se pusieran en peligro de extinción cierta clase de magueis. Entonces, fue, en algunos sitios fue controlado, y en otros se están haciendo unas combinaciones media raras. Y hay uno de ellos, en los cuales, si es que no eres experto, y sobre todo eres un pinche hipster que le hace a la mamada de que le gustó un chingo el pulque, puedes engañarlos bien cabrón dándoles una bebida, que es una combinación hecha con harina, y con otras cuantas cosas agarrado y combinado con maicena, y con una madre que se llama Carbopol. Y que se las estuvieron dando, porque eso fue una pulcata, pseudo-pulcata, que estaba vendiendo un chingo de güeyes, y estos vatos nada más pensaban que andaban bebiendo pulque, cuando realmente no. Para embarrarte de un pulque real tienes que irte al barrio, a los pueblos, para poder de verdad tomar algo que sepas que es newtley rico, newtley real. Y ahora, actualmente casi se ha desaparecido totalmente la producción, al menos artesanal de todo esto. Sigue habiendo lugares donde lo venden, pero al menos en los pueblos se sigue viendo un poquito mal. Solamente en las ciudades es donde lo ven un poquito más fancy, pero en muchos lugares es una trampa para hipsterosos. Sí, alguien está preguntando que qué onda con lo del alacrán, ¿le echan alacrán al pulque o qué onda? Depende del contexto que tenga, es lo mismo que sucedía con los mezcales. O sea, también está el mezcal de pechuga. Hay alguien que me dijo, güey, es que neta le echan un pedazo de pechuga de pollo. Dicen, no, güey, pechuga es el pedazo de corazón del maguey. Ese lo ponen a fermentar junto con otras cuantas cosas. Lo ponen después a cocer. Entonces es un pedazo que también nada que ver con el quiote, sino es un pedazo de penca grande, que es el corazón del maguey, que si tú lo andas mordiendo, mascando, se te da y es dulcecito y tiene sabor licoroso. Y ese pedacito es el que se le mete al mezcal. Cuando tú lo pruebas, sabe bien pinche rico. Y de hecho, si te dan un pedazo de penca, hasta la fecha sigue habiendo lugares donde te lo venden. Puedes ponerte pedo mientras estás mascando esa cosa. Porque la gente... Está muy rico, o sea, sabe dulcecito y todo eso, porque lo endulza con piloncillo y otras cuantas cosas. No, mames, ya sabes que el alcohol... Sí, no, 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 hacer... Me pierden. Hace unos días probamos una cosa en Xtaventún, rico, luego les diría que es el Xtaventún. Este... No, hombre, hay unas cosas que están muy, muy, muy cabronas de estas cositas del maguey y lo avientan precisamente esos pedacitos, porque ese pedacito de corazón se le llama pechuga. Ok. Y es por eso que es mezcal de pechuga. Ok. Aparte hay otros mezcales, ¿no? Mezcal de gusano, el minero, todos esos. Entonces lo mismo sucede con algunos lugares de acá que tienen la creencia... El minero tiene un carbón. A huevo. Tienen la creencia de que algunas de estas cosas tienen diferentes propiedades dependiendo de qué menjurje le anden aventando. Pero muchas cosas son ideas de la gente y otras que sí son, ay, wey, te mamaste, le metiste una víbora, cabrón, no chingues. Ok. Porque en algún lugar me tocó que me dieran mezcal de víbora. Guártelo. Y literal, era una pinche pata de elefante que tenía mezcal, que tenía dentro un chingo de hierbas y tenía una víbora ahí dentro. Y la veías así de a la verga. Y sí, le metieron una víbora de cascabel y en la parte de abajo... Ah, esa sí me ha tocado ver. Y en la parte de abajo no conforme... O solamente el cascabel. Ah, o solamente el cascabel. Pero en la parte de abajo estos hijos de la chinga tenían cuatro cabezas de víboras. Ay, qué asco, no, 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 no. Entonces fue de, wey, eso es un chingo. Y dice, pruébalo, cabrón. No mames, esta cosa es un pinche elixir de dioses y esta cosa te quita el espanto. Porque precisamente también entra el lado místico del pulque. Y el lado místico de los mezcales y de los licores aquí en México. Ese sería también un tema muy aparte para la otra sección. Porque mientras se estaban diciendo, wey, esto lo que tenemos acá es precisamente para darte valor. Para romperte tu madre con nahuales. Para romperte tu madre con pequeños demonios. Para romperte tu madre contra todo esto. Esto te da brío y le da calor a tu cuerpo lo suficiente para que tanto tu fuerza como las demás cosas se trepen bien, cabrón. Ok. Y justamente nos dieron eso cuando fuimos a un lugarcito más allá de la mixtequita. Uno de los lugares muy lejos allá en Oaxaca. Que fue de chingate esto para que puedas llegar hasta allá. Y nosotras así de, wey, neta, un mezcalito. Lo agradecemos, pero no pensábamos que realmente ese madracito de mezcal no estuviera con suficiente energía para recorrer varias cosas. Tú te das cuenta que a veces cuando vamos al centro de la Ciudad de México caminamos unas 20 cuadras. Y así estamos con las pinches patas así sintiéndolas así que punzan de tanto que caminamos. Sobre todo porque las cuadras son muy grandes. En ese momento caminamos como 8 horas y la neta no sentí cansancio. Nadita de cansancio. Y fue de, wey, íbamos caminando 8 horas, literal, haciéndole como un zigzag, pero volteado a los pinches cerros así. Verga, verga, verga. Ok. Pasamos por ríos, pasamos por pinches despeñaderos y todo eso y no me cansé. Y fue de, qué chingados. Y cuando llegué allá fue de, wey, ¿qué tenía esa madre? Dices, es un mezcalito que nos bebemos nosotros para aguantar estas cosas. Aparte, porque estamos muy alto y te fatiga el que haya muy poco oxígeno. Claro, claro. Entonces, son cositas que van agregando a los mejurques y dices en una parte, wey, esto es puro mame, nada más visualmente para engañar cabrones. Y por otra parte lo bebes y dices, ah, verga. Ah, verga, esto sí sirve. Ajá. Ok, este, ¿cómo se llamaban las morras que se rompían su madre con el sol? Sí, sí, mimes. Sí, sí, mimes, ok. Este, ¿qué más, qué más? Ah, pues ya, o sea, creo que esto es lo que han preguntado. No sé si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda al respecto. El extraventún, porque preguntaron, el extraventún es una bebida que es de Mérida, de Mérida, Yucatán, por esa partecita, toda pelana, un abrazo a todos. Besitos en su pirish. Estos cabrones hicieron una bebida que era considerada bebida para los dioses también. Acá todas las bebidas prehispánicas son para los dioses. Entonces, sin embargo, esta es una bebida no tan propiamente prehispánica, pero tiene un contenido de, algunas veces, de anís, le colocan, y otras, otro tipo de licorcito. Pero su característica principal es de que tiene miel. Oh, fácil. Entonces, esto lo vuelve doblemente, no traicionero, pero de cuidado, porque cualquier bebida con cositas dulces es un boletito para ponerte hasta el culo. Y está muy rico. Y sin saberlo. El extraventún está muy rico, que por cierto, el extraventún tiene que ver por ahí con unas cositas de Lakshstabai. Ok. El Lakshstabai, un ente por ahí que era buena, pero también castiga. Aquí alguien puso, ¿quién fue la primera persona que dijo, mira, esta fruta tiene forma de testículo, vamos a comernos el aguacate? Deja tú, el aguacate todavía está chido. Imagínate quién fue el primer cabrón, cuál tanta hambre tenía el güey que quiso comer chayotes. Ah, no, si el chayote está de la verga, y luego los espinudos. Un pinche chayote espinudo, güey. Tengo un chingo de hambre, chinga su madre, voy a comerme esto. Y luego los que tienen la pinche, de hecho, esos son los que han de tener la cáscara bien pinche dura. Qué asco. A mí casi no me gustan los... A mí sí me gustan, están chidos. Ay, sí, están chidos, nunca te he visto comer uno. Claro que sí. Una manchita, ok. Mi abuelita me da. Está también la chicha, ¿no? Sí, precisamente también está... Ah, hay un chingo de variantes de todo eso. Ay, quiere estornudar. Y precisamente la Claudia dice que si te va a gustar el examen. Le traje, dice... Fui a Mérida, ¿cuándo fue? En el dos mil... Tres años, tres o cuatro años. No, dos mil dieciséis. Tiene tres o cuatro años. Fui a Mérida. Estuve en un evento por allá. Vi al Ivancito. Vi a mucha gentecita muy chida por allá, por Mérida. Y todavía nos hace falta regresar para conocer a gente más chida toda por allá. Dianita Rex, toda esa gentecilla hermosa, preciosa, chula de aquellos lares. Y de regreso le traje a la Clau una botellita de X-Aventun. Y se la di a la Clau de regreso así de... Mira, Morten, te traje esto, esto, esto. Nos regalaron también estas cositas, todo eso. La Clau evidentemente aprecia todas esas cositas. Pero en ese momento ella se quedó así como... ¿Y esta botellita? Le digo, ah, es X-Aventun. Y pasó el tiempo y le olvidó a la cabrona hasta que ayer, precisamente, estábamos aquí en la casa. Y ella dijo, como que se antoja beber, dar un traguito a ver qué hay por allá. Y es que lo que habló todo es de que como no estamos acostumbrados a estar bebiendo, las botellas que tenemos de alcohol, o sea, son poquitas, son como tres o cuatro. Las guardé, pero no me acuerdo dónde las guardé. Entonces era así como de, ay, tengo huevos de andar esculcando las cajas. Yo lo voy a ver qué hay acá. Y me acordé que había una botellita y dije, ¿dónde estará esa estupidez que quiero probar? Y ya que la encuentro y es así como de, a ver qué es esto. Y es que me acuerdo mucho que cuando Daniel me la dio, me dijo, ah, es de anís y tiene miel y es así como de, siempre cuando dicen licor de anís, o sea, me acuerdo al anís que venden en el Oxxo, que es como para viejito. Y es así de, güey, el anís, el alcohol de anís es como para Rucairo. Y es así como de, ah, ok. Lo agradezco mucho, pero no gracias. Pero pues ahora es así como de, no mames. O sea, ayer casi me, o sea, de la botellita que me trajo, me chingué como una tercera parte de a puros besitos. Sí, no, y de a besitos sí te puede ir tantito. Mucha gente lo utiliza como digestivo, pero está rico, realmente. Si alguien tiene la oportunidad de chingársela esta aventura, adelante. Chínguese una botellita y ahí brinde. Dice Ari Mott, tío Dan, ya necesitamos una lista con todas las bebidas alcohólicas de México para ir probando poco a poco. Son un chingo. De bebidas alcohólicas tú puedes decir, ah, pues tequila, mezcal y a la verga. No, hay un vergo. Hay un vergo de diferentes bebidas y la combinación de estas. Y hay cosas que dices, güey, el pinche 30 grados de alcohol como el Extramentum está chido. No, güey, hay unas cosas de cincuenta y tantos, de sesenta y tantos por ciento de alcohol. Está muy pesado todo eso. La ruta del licor es una cosita todavía que no se han puesto totalmente de acuerdo porque cada lugarcito tiene muchísimas cosas. Sé que a mucha gente les cae que haga la comparación, pero por ejemplo Oaxaca tiene 570 municipios y hay muchos lugares, tanto en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la Costa, la Cañada, el Papaloapan, el Istmo, Tehuantepec. Todos esos lugarcitos tienen su manera muy particular de hacer sus licores. Y aunque gran parte, por ejemplo, del mezcal se produzca en Matatlán, hay muchos sitios donde dicen, no, güey, yo lo preparo de esta forma y tiene su manera muy particular de hacer. Y tienes que tenerle buen detallito para poder beber estas cositas porque de verdad el licor podría llevarte a sitios muy curiosos como lo son algunos licores de ahí en San Luis que también tienen peyote, como lo son algunos licores con hongos ahí en la parte de Oaxaca, casi cerca de Tehuacán, por allá. Entonces hay un chingo de sitios muy curiosos y da para un tema enorme. Dice, oye, amigo, ya que eres bueno en la historia, ¿podrías aclarar ese mito de los norteños? Ya que ese mito fue por los judíos ricos que se escondían de la Inquisición. Ah, cabrón. Supongo que a los de las primas y todo eso. Realmente lo de las primas es reciente. Independientemente de todo eso, se comenta de que un vato anduvo haciéndole al mamador preguntando por qué entre los norteños, la gente del norte, sobre todo en los pueblos, ya casi no en el centro de Monterrey, se dicen primos. Oye, ¿qué onda primo? Oye, primo, para esto y aquello. Pero también te das cuenta, al menos en el norte, Regiolandia y todos esos lares, hay muchos apellidos que son muy comunes, como las Garza. Entonces, de repente así de, oye, ¿tu novio? No, pues mi prima, güey, de aquel ladito. ¿Cómo se apellida? No, pues Garza. ¿Y tú? No, pues Garza, verga. Y así de, güey, se casaron entre primos. Entonces es una tergiversación media rara que se da con eso. Realmente no tiene tanta connotación histórica. Lo que me mencionas es tema muy aparte. Sin embargo, lo de que se andan andando con sus primos no es más que pleno afán de andar chingando. Realmente muchos norteños no se dan con sus primas. Algunos sí, pero no es todos. Es que creo que además son primos como en segundo grado o así, ¿no? O sea, sí son como familia, pero es así como, ah, ya. Ya las anglas están muy mezcladas y de chingue su madre. Son básicamente Montesco y Capuleto. Son rayados y tigres ahí, esos cabrones. Dice, ¿algún día podrás hablar de Cloquenahuaque? Cloquenahuaque. Sí, yo creo que ese se va a llevar también su tema. Es que quiero hacer uno de temas pequeñitos, pero que sean cuatro o cinco para poderles ir leyendo y comentando cómo es que se va dando. Sí, 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 anótalo. Yo lo anoté. Cloquenahuaque, sí. Este dice, estando en Chiapas me tocó probar el Posh. Está súper chido y me dieron a probar Posh Dragon, que era un licor de 70%. Le decían Posh Dragon por el ardor que te dejaba en el esófago. El esófago. El Posh nunca lo he probado. Cuestión de también hacer una ruta de, no solamente de licores, sino por ejemplo de bebidas en general, bebidas. Hay mucho donde obtener y muchas cosas hechas de cacao. O sea, están las bebidas y bebidas con licor que tienen una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, hay en Chiapas de los, este, desde el Pozol, desde el pinche este Tejate, el Tejuino. Hay muchísima cantidad de cosas que están muy ricas y que te dejan así como que ganas de querer saber, saber un poquito más. Y es que una cosa es que te lo cuento y otra cosa es que estés ahí probándolos. Por ejemplo, el Tejate, cuando la Clau lo vio la primera vez fue de, güey, no, esta madre, esa cosa parece pinche agua de mugre. O sea, parece el agua cuando tú trapeas con pinol y después de que ya le diste a toda la casa como queda la pinche cubeta con el agua con pinol. Así, desde ese color agarra el pinche Tejate, pero lo prueba la Clau y no, 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 es una cosa preciosa. Es obligado que cada vez que vayamos, que vamos a Oaxaca, los días que estemos al menos echarme un litro, al menos. Al menos echarse un litro ahí con doña, este, Columba. Señora doña Columba, un beso. Por cierto, la Clau es tan, tan fan del Tejate que la señora que nos vende Tejate, nuestra dealer de Tejate. Ya nos ubica. Ya no, aparte que ya nos ubica, esta cabrona vio que ella traía unas, este, unos aretes de jicaritas. Sí. Y no se detuvo la pinche Claudia hasta que le dijo, señora, véndame sus aretes. Y es que los fuimos a buscar en el mercado, y neta, no es por ser mala onda, pero en el mercado había jicaritas feas. O sea, estaban como hasta mal pintadas, y estas, las que traía doña Columba, son del, de la maderita que hacen las jícaras. O sea, sí, es más de la verdad. Sí, bueno, es un guaje. Y estaban, ya estaban súper bien, bueno, estaban súper bien pintadas. Un guajito. Sí, bien, bien detallados, o sea, la neta, hasta me dijo la doña Columba, oye, me hubieras avisado desde hace rato que pasaste por el Tejate que te habían gustado, y yo tengo otros pares en mi casa, y pues la, realmente, pues puedo mandar a alguien, y pues te los hubiera traído. Y la Claunel, déme los que tienen cerilla de sus orejas. Es así de, hoy me voy, señora, no sea mala onda, me los quiere vender, y sí, me los vendió, o sea, la neta, sí se rifó doña Columba, y me vendió esos aretitos. Se los quitó la cabrona. Ay, perdón. Es que yo soy de esas personas que si me gusta mucho algo, pues, o sea, sí me lo compro, o trato de ver qué puedo hacer al respecto, si no, pues ya, me quedo con las ganas. ¿Dicho? Ay, el Tejate es delicioso, sí, claro que sí es delicioso. Para preparar, preparar dos dulces como el torito de cacahuate, crema de cacahuate con licor. Ay, un Baileys. Ay, no hablemos de alcohol porque de verdad, sí, ahorita sí tengo ganas de beber un poco. Se llevó sus aretes porque se los llevo así, lo siento. Soy mala persona a veces. Aquí Oscar Daquette está diciendo, hablaban de la lacrana en el pulque, que es una manera de probar la velocidad del pulque, ya que se acostumbraba a tirar poquito y a observar la forma que se dibuja en el piso. Si no, se dibujaba una especie de figura con varias ramificaciones a los costados, forma de lacrán. Decían que no era buen pulque o que no era pulque. Esto que están mencionando muy seguramente es por la parte norte de, bueno, del centro, la parte norte del país, dado que eso mismo mencionaban, pero no con una lacrana, sino mencionaban que era precisamente las raíces de Mayahuel, que era cuando tiraban un poquito de pulque y se hacía esa ramificación, de donde al menos yo estuve un rato conviviendo con gente que le entraba al pulque. Decía que se tenía que formar las raíces del maguey o las raíces de la Mayahuel. Ok. Sí, del otro sí había escuchado, pero tienen como diferentes versiones. Sí, sí, tengo sed de la peligrosa. Este, dice Ángel Cafeinómano. Cafeinómano. Ay, no tiene acento. Yo le pedí a una señora joven que me acompañara a donde había comprado sus vestidos hechos a mano y de tinte animal, medios caros, pero como le quedaron re bien. ¿Pero el qué? Pero como le quedaron re bien a mi maestra. También en el mercado de Oaxaca hay una tiendita que hacen vestidos de manta puta. Están hermosos, pero neta, también están bien caros. Un día de estos, cuando tenga más dinero, tal vez pueda comprarme algo de esa tienda. ¿Habrá algún mito de origen del mezcal? Del mezcal, propiamente no, pero se tienen algunos detallitos más que nada, no del lado místico, sino del lado histórico. Y quiero abordarlo en un tema muy particular porque se van enlazando. Si se dan cuenta, cada vez que les cuento algo, trato de enlazarlo en varias cosas. Ahorita, por ejemplo, fue de Hecatl, darles el amor a los humanos, después ir con la mayagüel, bajarlo, las fiestas o las festividades que se daba, todo eso. Hasta cómo pusieron pedísimo al quetzalpollo y de ahí ya lo demás. Entonces trato de enlazar al menos los temas para que tengan una continuidad. En este caso, del mezcalito tiene su propia continuidad que tiene que ser en referencia a esa bigotudita hermosa. Ese güerito de rancho, no es ni siquiera estaba tan güerlo y estaba muy emprieto. Ese precioso señor todopoderoso en el poder. Nada más y nada menos que estamos hablando de Porfiria. ¡Ah, mi bebé! Porfiria, qué sabrosa está la prima, Díaz. Sí, claro que sí, pero que quede claro que no era su prima de sangre, era adoptada. Para que no digan que era un maldito enfermo, tal vez sí era un enfermo, pero no tan cabrón. A mí me encanta, dice Nueva Espinoza, a mí me encanta un tequila con square y tehuacán que hacen en Hacienda Panuaya. Te dejas suavecito, suavecito. En ese momento en el que te das cuenta que necesitas un curadito de mango para el calor. Ya antojaste y solo encuentro los sábados. Sí, ya sé. ¿Cuáles son los licores más ricos y artesanales que han probado? Un mezcalito que me trajeron de la Sierra Norte. Sé que los mezcales son más para Tlacolula, más para esas zonas, pero me lo trajeron de la Sierra Norte, allá en Oaxaca. Su pinche amada. Era un mezcal que justamente había sido añejado por treinta y tantos años y se quedó en la casa. Nosotros le añadimos nanche, le pusimos un poquito de nanche, lo pusimos en unos vitroleritos y lo dejamos todavía reposar por casi once años más o menos. Y cuando sacamos esa botellita y le fuimos dando besos, ¿a ti te tocó chingarte la última? Ay, sí, qué perra pena, ¿eh? Mi mamá y yo así de, ay, ¿tiene más? Ah, sí, sí, sí. Ya secaron la pinche botella, ya. Sí, y así de esa. Esa botella tenía muchos años de añejamiento. Estaba bien buena. ¿Y qué tal? Ah, no. Sí, no. Es una cosa deliciosa, la que nos tocó ahí. Dice, no me gusta tomar mucho porque no vuelvo, porque me vuelvo como payaso riéndome de todo, pero ahora sí quiero. Eso es marihuana, máster. Si Quetzalcóatl se echó a su hermana que Don Porfi no echara a su prima. Pues sí, a la prima se le arrima. Pero es que dejemos en claro que no era su prima prima, era su prima adoptada. Sí, era adoptada y aún así el Porfi dijo, quiero embarrar mis bigotillos ahí. Y sí lo hizo. Y sí lo hizo el cabrón. Rumbo a Monte Albán, hay muchos locales que te ofrecen mezcal y de probada en probada llegamos bien entonados. Sí, no manches, por ejemplo, es muy común que cuando se hace la Feria del Mezcal, que por cierto también es un robo, nunca coman cosas afuera de la Feria del Mezcal, se los dice un pseudo oaxaco, como yo. Nunca coman cosas afuera de la Feria del Mezcal porque ya estando pedo se las dejan ir bien cabrón con los precios. Pero en la Feria del Mezcal de probadita en probadita te puedes poner hasta el huevo. Fácil. Un día jálense a una fiesta del Día del Estudiente en Guanajuato Capital, 100% recomendable de sol a sol, en bares, parques, la calle, en la calle de túneles y hasta cerca de la presa y el pípila. No, vamos a ponerse hasta el huevo allá. Estoy en el túnel, ¿cuál? En un túnel, güey. ¿Cuántos túneles tiene Guanajuato? Tiene un chingo. O sea, pero ahí en el centro, ¿no? Porque me imagino que se está recibiendo así. Sí, sí, pues ahí es donde estuvimos. Si te pierdes, o sea, tiene un chingo de sitios donde dices, ay, verga, ¿dónde estoy? Está muy bonito. Y quiero regresar. Pinches tú, no te hacen querer comprar flores los hijos de la chingada. Dice licorcito de anánche, qué rico, mezcalito y chaventún, tipo Feria del Mezcal. Solo entras y de probita en probita, sí, claro, te pones hasta el culo. Amo como la Claudia, defienda capa y espada a Don Porfi. Perdón, es que es mi crush de toda la vida. Eche porrido, hijo de la chingada, el cabrón. La neta, yo creo que en otra vida sí fuimos novios, alguna pendejada así. Me dejó por irse a la guerra. Ese fácil me da para dos episodios de unas tres horas cada uno para contarte la vida y milagros de Porfi. Porque, por ejemplo, inclusive cuando estuve en Francia en su exilio, el cabrón dijo, no, me voy a ir solito. Échame dos Oaxaquitas para acá. Sí, se las llevó. Porque mis Oaxaquitas me hacen tortillitas bien pinche rico. Y el cabrón se llevó a dos chicas de Oaxaca para que le tendieran el paladar. Porque como Oaxaca en comida. No hay ninguna. Oh, su pinche madre. De menos ahí en Santa María teníamos el Oaxaquí. El Oaxaquí. Que yo creo que sí lo atienden señoras de Oaxaca. Sí, no, luego lo notas. Sí, se nota y la verdad, este, ah, no. Era una probadita de Oaxaca en la ciudad. Lo notas ahí, les gritas tía. Después de, esperemos que después de todo esto que termine, la neta, sí vayan a ese lugar a comer. Si es que quieren una, la ayuda. Sí, estaría chido convocar así a la gente. Sí, vamos a dar una pinche vueltita al Oaxaca. Y convocar a la gente así, vamos a dar una vueltita, vamos a platicar, echar desmadrito un ratito como lo que hicimos en una ocasión. Pero sería, yo creo que... Un poquito más temprano. No, no más temprano, sino como que avisar que vamos a ir con más gente. Sí. Porque, o sea, el lugar no es muy grande, la verdad. Eso sí. Pero la neta, sí está muy rica la comida. Sí. No, no, los nanches curados, uf, una delicia. En mi abuela los hacía y los dejaba dos años para que agarraran bien rico. Que si no, y luego te podías poner bien pedo nada más mordiendo los pinches nanchesillos. Vienen el necio, ¿qué? Viene el necio de Texcoco, hacen una feria, hacen una feria de pulque. Y hay de todos los sabores, hasta de mazapán y el de un peso el litro. A la verga. ¿Qué? Yo quiero de eso. No mami, imagínate. Tío, Dani, ¿cómo se llama el guisado o pan? No recuerdo que comprabas cada vez que salías de viaje. Ah, cabrón. Willow Hawley. Hawley. Hawley, ajá. Mira, ¿qué te saben? No, no es cierto. Recordé un anime donde el buen Ketsa sale como waifu y fue desterrada del mundo de los dioses porque se pone una santa peda. Creí que era eso, eso, creí que era eso mami. Creí que era mami. Anime. ¿Qué? Kobayashi. Shino. Maido. Dragon Sama. Este. A lo que Willow se refiere es las emas. Ah. Sí. Sí, Rodrigo, efectivamente es esta, la waifu y quetzalpolla. Dice el Cardel. Me gusta que en esquina y en esquina te dan de probar toritos de poquito en poquito. Te da una mareada bien cabrona. Ya vine a dejarles besos, tío chulos. Dice Ari de la Cruz. Un besote. Dice, se me olvida. También que hay diferentes eventos de música en el Día del Estudiante para todos. Todos los gustos rock, banda, reggae, DJ, etcétera. Pan de yema. Me gusta mucho el pan de yema. Dice, ya, ya, no me des ideas porque tengo un arbolito de nanche en mi casa. Dianita. Si tienes la oportunidad, agarra un mezcalito, un litro de mezcalito. Le quitas un poquito de mezcal. Hay que sacarle provecho a ese árbol. Y le pones nanche, ya que estén bien, bien, bien maduritos. Se los dejas ahí caer. Y si quieres de un litro, bueno, agarras un recipiente un poquito más grande. Y lo dejas ahí y lo pones en una habitación oscurita. Lo tapas bien, le pones un corcho o alguna cosita ahí para que no se le agarre un saborcillo medio extraño. Que sea reglamentariamente vidrio. Para que no absorba ningún sabor. Porque si le pones plástico, lo dejas en algún bidoncito de plástico, va a agarrar ese sabor. Entonces lo dejas ahí y lo dejas de preferencia en algún lugarcito oscuro que se vaya macerando. De vez en cuando, no lo destapas, sino lo sacas, le das de vueltitas tantito y lo sigues dejando ahí por unos dos añitos. Es más que suficiente para que tengas una cosa. No, 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 no tienes idea. Oigan, ya estarán en Spotify y Cloudani son los mejores. Muchas gracias, Brian. No, esperemos para esta semana que viene ya poder terminar de subir las cositas. Que por cierto, Bass and String nos ha estado ayudando muchísimo. Ya tenemos tema, ya tenemos tema de entrada, tenemos intro, tenemos outro, tenemos cortinillas, tenemos varias cositas hechas por el buen Germancito. Germán, un besito en la pelona también para Natalia Tanori también, un besote. Ellos nos patrocinaron lo que viene siendo la música del intro, pero apenas vamos a editarlos para que también puedan escucharlos sin tanto rollito que a veces tenemos. A veces duramos tres, cuatro minutos diciendo pendejadas antes de entrar en el tema. Así es que vamos a editarlos, pero yo creo que la siguiente semana ya vamos a tener todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre pozol y el tejate? Que el pozol y todo lo demás son con cacao y con dos que tres cositas que se le agregan, pero la diferencia general es de que el tejate tiene flor de huayapan y tiene pedacitos de hueso de mamey. Son dos de los ingredientes principales los que le dan como ese saborcito y esa textura. Aparte, al momento de andarlos haciendo, uno lo andan haciendo con molinillo y el otro lo andan haciendo con batido a mano, que le van agregando el agua poco a poco para darle esa texturita y que vaya sacando la grasita. No, aparte el pozol es de maíz, amor. O sea, es más masita. Masita. Ya sea, a mí me saque igual de onda. En la fiesta de Matatlán, nada más de la entrada al centro terminamos hasta el cuento de pura probadita. Ay, Germancito, ¿tú qué estás de por allá? No mames, qué rico. Primero rabio y ahora la pinche patrulla. Las cuentas igual. Oye, ¿y nunca hicieron predicciones o algo similar de cuándo iba a regresar Quetzalcóatl? Se supone que después de que se destruye el quinto sol, ahí es cuando Quetzalcóatl aparece. Ay, a ver, pendejas, ya vine. ¿Me esperaban estúpidas? Exacto, sí, me esperaban pendejas. Guau, yo solo sé hacer dulce de nanche en almíbar. También está muy rico. De hecho, tan picados estaban los mexicas porque volviera a parecer Quetzalpollo que el primer pendejo güero que se les apareció lo andaban diciendo que ese güey era. ¿Te suena? Sí, sí, sí me suena. Sigue buscando sus cigarros. Es parecido, pero con el mezcal. ¿Qué dice? Para curar recipientes de plástico para mezcal, mi papá y mi hermano le ponen un chorrito de mezcal, menean el bote y luego regresan. Ese mezcal que usan siempre para curar, para que no agarres a borrar o así, es mezcal y es mezcal normal. Habría que probar. Cada lugar tiene lo suyo. Por ejemplo, la otra vez me dieron un mezcalito que tenía un añejado en barro, que también estaba muy rico, pero sabía de arrocito, pero al mismo tiempo tenía ese toquecito dulzón y es así de güey, ¿qué le pusiste? Nada güey, nomás lo dejamos en barro y decimos, ah verga. Ah, nada más lo mie. Ajá, no me lo mie. ¿Por qué está dulce? Soy diabético güey. Ah, eso lo explica todo. Pero para mí no he probado un mezcal más chido que uno que nos dieron en Santa María Albarradas, el muy hijo de puta, no sé, sentía, pero como dos ya estaba bailarín. Como bailarín. Sí, es que es traicionero algunas veces, o sea, no se siente, el pinche mezcalito está rico porque no lo sientes, no sientes que se va trepando a diferencia del mezcalito o del tequila y todo eso, pero también una de las cositas ricas del mezcalito es de que no te deja cruda. Ok. Dice Emilio Santomé, no editen los audios de Spotify, lo divertido son las pendejadas y no que hueva. Ok, vamos a considerarlo. Dice también que las pendejadas en la pelona, no Eric Dante, no. No, tía Dani, deja las pendejadillas, le dan sabor al podcast. Muchas gracias. Se antoja el nanche o nanche y el mezapán babeo. Y este ruido trae los perros, no, esa es una patrulla que está espantando pendejos que están afuera. ¿Y se van a invocar tulpas? No, hoy no, hoy es únicamente de historia. Hoy es día tranquilo amigos, tampoco andan ahí loquillos. ¿Han probado texcalate? Sí, yo sí, pero la clau no. En cuanto tengamos una de esas cositas te voy a dar a probar. ¿Qué es eso? Tú déjate querer, tú no preguntas, tú déjate querer. Ah, bueno. Ya cuando lo pruebes a decir, eso es texcalate. A puras probaditas vengan a Jalisco a tequila con una paseada pierdes la noción del universo. La última vez que fuimos a Guadalajara sí queríamos ir a tequila, pero la neta sí necesitas un chingo de dinero y un chingo de tiempo. Entonces, o sea, básicamente si estás en el centro es así como de, ah, pues si quieres ir a tequila tienes que agarrar un tour. Si quieres ir a no sé qué, un tour, otro tour. Si quieres ir a no sé cuál otro lado, otro tour. Entonces es así como de, wey, pues necesitas, más bien necesitas un carro, o sea, irte en carro para poder ir a todos lados sin que te salga tan, tan, tan. Sí, y no estamos en contra del ir en tours, pero muchas veces vas al ritmo que están llevando todos esos. Algunas veces a la gente le vale verga cuando le explican algunas cuantas chacharitas. Entonces, a veces por tu cuenta, cuando tienes como ese espíritu aventurero de saber qué chingados hay por allí, que te llama la atención, pues vas a tu ritmo totalmente. Ya si te regresas súper tarde, pues ya al menos ya regresas manejando. Pero los tours también te condicionan un poquito a todo ello y sabes que estás condicionado a ir en ese tour. No puedes moverte a donde quieras. ¿Qué pasa si de repente te dicen, wey, aquí a 20 kilómetros se aparece la pinche, este, el pito fantasma, wey? Y te dices, no mames, yo quiero ver el pinche pito fantasma, wey. Entonces te dicen, no, pues tenemos que regresar, wey, en el pinche tour y te quedas con la idea de querer ver al pito fantasma y todo eso. Ay, así me quedé en chiguas. No, pues que acá pasa esto, no, que acá aquello y es así de, pues ya no, ya no nos dio tiempo de visitar lugares paranormales. Y es así de, wey, quiero regresar para ver todas estas chingaderas y subirme al chepe. Sí, al chepe, pero no mames, ocho brazos. ¿Cuántos era más? Bueno, depende de donde querías bajarte. Hay un dinosaurio llamado Quetzalcoatlus, lo tenían en el Museo Luboc. El Quetzalcoatlus triásicus, sí, es un, este, una especie de pterodáctilo para la mamá. Bueno, era uno que volaba, que tiene una mandíbula muy particular, una mandíbula muy imprevinente, pero sobre todo los maceteros, que tenía una fuerza brutal para poder romper conchitas. Y era muy grande el pinche Quetzalcoatlus, uno de los reptiles voladores más cabrones que hay. Porque propiamente no era un dinosaurio, era un reptil volador. Los mexicas, Moctezuma, tenían algo de preocupación de que apareciera Quetzalcoatl. Porque el dios de ellos era Huitzilopochtli. ¿Huitzilopochtli? Huitzilopochtli. Ajá. Y los quitará de su posición como los dominantes en Mesoamérica. Sí, también se tiene el detallito así de, wey, si es que llega el patrón, imagínate, pues no está el patrón, viene este cabrón, nos dice, fundemos esta cosa acá chingona por acá, pero, pues, o sea, sí le estamos rindiendo culto, pero, pues, si viene el wey y de repente es como, oye, wey, yo soy el mero chingón de aquí, ¿qué pedo con este cabrón? A ver, ríndanme cuentas, muchachos. Ok, ¿tienes alguna lista de bebidas que, de bebidas que sí pegan fuerte? Es que hay muchas, pero utilizaré la frase del grupo inspector, el veneno no mata, lo que mata es la cantidad. Es que también depende mucho del gusto, por ejemplo, hay personas que no les gusta el alcohol dulce, y, por ejemplo, a mí me mama el pinche alcohol dulce, ya sea vodka, vino tinto, este... Miados de diabético. Sí, a huevo, o sea, o sea, a mí me encantan las bebidas dulces, porque por lo mismo de que casi no saben, ya medio camino ya estás toda pendeja, pero, pues, bueno, este, yo digo que es cuestión de gustos también. Totalmente. No es, no, no, es que no, es que en tour, si es caro, cuando vas con algún local, pues, se pone chido. En donde se puso padre fue en Zacatecas, que sí nos subimos a un camión duro. Un turibus ahí en Zacatecas. Ay, la neta, también me quedé con muchas ganas de visitar varios lugares, pero también, por falta de tiempo, no se pudo. Pero al menos lo que son cositas de leyendas así de, a ver, señor, cuénteme acerca de Juana Gallo. ¿Y qué tan se ponía cachonda ahí? ¿Qué tal está lo de trepar gente a la patrulla por no traer cubrebocas por allá? En Guanajuato ya empezaron a, empezaron la multa de 845 a 8000, dependiendo la ciudad. Pues, realmente aquí no han dicho. Aquí es la pinche ciudad de nadie, pinches. O sea, si hay gente afuera, en las mañanas la tía Klaus se emputa porque hay gente corriendo y en los jueguitos y todo eso. Curiosamente, ahorita que hay cuarentena, es cuando más chavitos hemos visto jugador aquí en la colonia. Pero, pues, también muy superado. Nosotros, aunque nosotros hagamos coraje y todo eso. De hecho, ayer tenía fiesta acá atrás de la casa. Una perra fiesta desde como las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hay que creerlo y nadie pueda decirles ni madre. Yo me estuve despertando cada hora, más o menos, y traen su pinche fiesta. Ayer era fiesta buchona. Entonces, la gente es necia. Y no es hasta que de verdad le sucede algo muy cerca que cuando ya le empiezan a rezar a todos los santos y ya quieren comportarse a medida. Entonces, aquí no hay del todo multas por decir, güey, estás afuera, pues te va a cargar el quiote. Pero no faltará mucho para que empiecen a implementarlo. Este, porque sí, o sea, yo sí he visto más gente de lo normal ahora que ya entramos a fase 3. Además, he visto más gente afuera de sus casas, sin cubrebocas. O sea, les vale pito y con media familia afuera. Pero bueno, X, cambiemos de tema porque si no me voy a imputar. Dice una vez que fue a Acapulco un perro tipo de mono y me correteó a la dueña de esa bestia para disculparse conmigo medio mezcal. Fue la primera vez que lo probé, tenía 10 años y me dejó con la pila al full. El pito fantasma, me acuerdo del chiste de Polo Polo del vampiro fonterizo. ¿Algo más o menos similar? Hay que armar excursión entre todos para encontrar el pito fantasma. Me llevo a la merga que acabo de crear. Al que acabo, al que le toque. Vamos a ver. El Quetzalcóatl también está en Animal Crossing. Sí. O sea, sí sabemos que era un héroe de áctido. Visiten mi isla. Ay, qué tíxicos, mi juez. Ya sé. Les falta aventarse el tour de lugares escabrosos de Zacatecas. A ver cuándo regresar. Creo que sí fuimos, ¿no? Solamente el que está a un costado, porque nos llevaron al que está a un costado de la catedral. Bueno, del... No, ese... No, ajá. Creo que fue el normal. Nada más que el normal sí traía como dos o tres historias de miedo, pero... Porque de ahí nos metieron en ese lugarcito y nos quisieron espantar. Y sí. Este no te asustes ni te espantes. Es el pito de Cervantes. Me acordé de ese chiste. Pienso que el Quetzalcóatl necesita amor del tío Dani. Sí, el Quetzalcóatl. Ya ves, sí, a huevo. Este, a mí igual, tía Clau, lo dulce es rico, a pendeja rico, a huevo. Sácate casi sus playas. El veneno no mata ni la cantidad. Mata la tristeza o pesar que traes en el alma que te hace olvidar. Ay, coso. A mí también me gustan los licores dulces. Para la tía Clau que le gustan las bebidas dulces, conoce el zambuca negro. Es riquísimo. Sabe un poquito anís, pero es muy rico. Es un licor de hierbas. No, ese no lo veo. Me encanta porque muchos de los licores tienen pinches nombres tan albureros. Así, güey, ¿quieres que es un zambuca? Si te quedas así de, ah, no sé, me va a doler, güey. Ah, ¿qué alcoholes dulces recomiendas, tía Clau? Pues es que, o sea, no soy así como de, ay, sí, te puedo recomendar, saca la lista, ¿no? O sea, la verdad, he probado varias cosas. O sea, por ejemplo, he probado cervezas artesanales que saben a chocolate y todas esas madres. Pero nunca me acuerdo del chingado nombre. Entonces, es así como, voy al depósito y es así de, ah, pues me puede dar la cerveza que sabe a chocolate. Y ya esas güeyes ya saben. O uno que sabe como a plátano. Ese está súper rico. Ah, ¿qué tal la hidromiel? Ah, la hidromiel. También hemos probado la hidromiel. Súper recomendísimo. La hidromiel del rey. El vino tinto, el ambrusco, ese está rico. Este... ¿Qué otra cosa tengo? El extaventún. El extaventún. No sé de dónde era el licor de manzana, pero... O sea, lo que sea licor de fruta, rico. De hecho, hace, en Chihuahua nos dieron de probar un licor como coreano, no sé de dónde chingados. Aparte del sotol. Ajá, aparte del sotol también. Este... Se lo regalaron a una chava y es así de, ah, ¿quieres probar? Bueno. Y era de durazno a puta, sabía. Delicioso. Entonces, todo lo que tenga fruta es así como de... Delicioso. ¿Qué tanto conoces de la República Mexicana? Conozco casi toda la República Mexicana, salvo por como cuatro estados. Pero esperemos poder conocerla y conocerlos a ustedes también. No solamente es ir a babear tierras ajenas, sino también es ir a conocerlos. Sí. Y lo peor del Estado de México, ahí sí es tierra olvidada por el señor pinches necios. Todos haciendo fiesta en la pinche calle. Exacto. Es así de... Ay, mejor no hablemos de esos temas. Pero sí, tienes razón. ¿Qué tal? Cada quien se mata como le gusta, confirmo. Nos vemos. Besos en las tatemas. Adiós, Abraham. Cuídate mucho. Que la Ciudad de México en Walmart ya no te deja entrar a ninguna tienda sin otras cubrebocas. Está bien. Pues está chido. Es que la neta es pinche gente amnesia. Acabas de crear un creepypasta, el pito fantasma. Qué chido. El pito fantasma es el que se te mete en la boca cuando bostezas. Madre, eso es cierto. Ay, ahora ya no voy a querer bostezar. Ay, no es cierto. Sí se puede, sí se puede bostezar con la trompa cerrada. Oye, Dani, ¿has escuchado de alguna historia de algún perro enorme que en situaciones de peligro te acompaña y te cuida? Sí, 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 definitivamente. Hay un perro que es una extensión de un Nahual, de un Nahual viejo, que dicen que es como la extensión de Huehuacoyotl, que se te presenta para situaciones en las cuales te ve muy mal, pero sabe que tu destino es diferente, entonces te acompaña para que cumplas tu destino o que cumplas las razones de ese güey. Es lo que decían ese sí de, mira, tu destino es que la cagues, pero no te puedes morir acá, tienes que cagarla todavía, por eso yo te voy a acompañar para que no te suceda nada mal ahorita y puedas cagarlo bien. ¿Ves todo ese camino de allá? Te falta todo ese camino por cagar. Ajá, exactamente. Justamente, justamente eso hace pinche Huehuacoyotl. Ok, para todo eso lo que puedes denunciar vía Twitter en la delegación que te corresponda, igual marcar el número de la policía 911, y ya con eso, y tengo familiares en Zacatecas, mi hermana ha ido más veces y ya sabe muchos lugares también, es fan suya, Cumbia le dicen. A Cumbia, perdón. Es el burro, nos presentó la cumbia, la cumbiana. Ok, este, también... Ivory. Ivory, orsus, con bebidas dulces, como... Ah, sí, el rompope, no mames, la primera vez que yo me puse peda fue con rompope, qué oso, baileys y cosas así. Tenía como 11 años, así que perdonen a la niña de... Aquí en Atista Punk no te venden, sino tres cubrebocas, y a las 2 de la tarde todos los negocios cerrados, y la patrulla pasa solo para meterte a tu casa, bárale cabrones. Dice, ¿qué tan enorme, de algún color en especial? Ah, cabrón, depende. ¿Qué estamos hablando? ¿Del pito fantasma? ¿O de cuál? Dice la tía Clau que te recomiendo el Plum Dew. Tía Clau, te recomiendo el Plum Dew. Licor de ciruela japonesa, súper rico y dulcecito. Plum Dew. Dice, aguas de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, me haces andar a gatas, mezcalito dulce, mezcalito de fermento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Un mantra, casi que sí. Nomás quemando la banda. Dice, si el licor de ciruela sabe chingón y a pendejas sabroso, el vino tinto es veneno, en mi vida vuelvo a tomar esa madre, nomás con media copa, un buen corte. Eso le pasa a mi mejor amigo, es así, ese güey chupa así de amadres, pero a ese güey le dan lambrusco o algún vino tinto y se muere. Sí. Ya no voy a, ya no voy a querer bostezar. La tía Clau tiene que probar el Plum Dew. Umeshu, Plum Dew. Este, licor de ciruela, lo voy, no sé si lo, o sea, me pasaron el link de, para poderlo conseguir en Mercado Libre, pero la verdad ahorita pedimos cosas en Mercado Libre que no nos han llegado, entonces vamos a esperar a que llegue y ya vemos si es que pedimos más cosas, o sea, creo que lo malo de estar en casa es de que quieres, o sea, te da por la compulsión. Compulsividad. Ajá, te da la compulsividad de querer comprar por internet y es así de, güey, no mames mis cosas, y güey, no mames esto, y entonces, este, vamos a esperar a que lleguen las cosas y vamos a ver qué van. He creado un monstruo, alguien dice, vamos a hacer culto al pito fantasma. Eso me interesa. El bostezo es el ataque del hombre invisible. Eso del perro me pasó a mí y a mi nube también, dice la turpa de esta noche es el pito fantasma, sí. Cierren las puertas, ventanas y piernas, por favor. Lo vendían a una licorería junto al Pull&Bear de Madero, me imagino que van a tener las binatas más grandes. Y a ti a Clau me jotojaste el rompope. Pues ponte la peda, Dianita, igual y salen ahorita dibujitos chingones. Melissa dice, ¿dónde? Gelatina con rompope, para disfrazarlo. Dice Melissa Marin, ¿dónde podríamos encontrar más información de Huehuacoyotl? En internet casi no hay mucho. Te vas a encontrar solamente con descripciones, con dos que tres historias muy chiquitas, pero necesitarías pasar a revisar dos que tres registros ahí en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación. Oye, ¿sí te dejan entrar a ver los papeles? Necesitas sacar un permiso para, dependiendo de lo que tú vayas, si vas a través de una institución universitaria, te lo facilitan más, cabrón. A menos que tú te presentes y digas, mira, mira, yo lo que yo quiero hacer es una investigación acerca de esto, de esto, de esto, de esto. Llenas unos formularios, llenas varias cosas, ellos investigan qué es lo que estás haciendo y ya te dan acceso a todo ello. Si vas por parte de una universidad o una cosa así, es un poquito más fácil que te den acceso, pero no te dan acceso a todo. La mayor parte de veces te dan acceso a algunas cositas que ya están escaneadas. Claro. Sí, porque imagínate que todas manos en libros viejos. Ajá, entonces, por ejemplo, yo al que he querido tener acceso es a los archivos, al archivo del Exurged Domine, que es el archivo de Levántate Diosito, que básicamente habla acerca de las cositas de la Inquisición en México, donde mencionan qué, por qué anduvieron quemando al nieto de Moctezuma. Ok. Pobre cabrón, su único pecado fue ser el nieto de Moctezuma. Sí. Entonces, acercarte a todo eso está muy cabrón. Lo mismo pasa con la Biblioteca de Burgoa, allá en Oaxaca, donde también puedes encontrar información acerca de Huehuico, ahí es donde encontré más, pero son lugares donde tienes que acercarte directamente al lugar, apersonarte con los encargados, todo ello, y que te den muchos permisos para todo eso. Por ejemplo, cuando yo estuve leyendo todo eso ahí en la Biblioteca de Burgoa, yo no siquiera pasaba o cambiaba las hojas, sino tenía a alguien encargado, a pesar de ser un pasante. Tenía un pasante que tenía guantes, tenía instrumentos específicos para pasar, cambiar de página y todo eso. Son muchos libros que no sean, algunos no propiamente traducidos ni interpretados, sino pasado como a lenguaje comprensible, porque estaban escritos de la manera como escribían los viejos frailes. Entonces, hay mucha información por ahí regada, sin embargo, no todo, desgraciadamente, se puede encontrar en internet. El oito, no será coito, el oito fantasma sí existe. ¿Ven dónde está el fantasma? Oscar y Movie 2. Ese perro suena al león de San Jerómino en Acasulco. Hay leyendas que cuidaba a la gente, menos cuando se emputaba y se comía a la gente. Sí, 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 de hecho. El pito fantasma se parece cuando bostezas después de las 12.35 de la noche, en domingo, mientras fumas o te embriagas. Me dan miedo, muchachos. Ay, no manchen. Yo creo que lo voy a ir a buscar. Es que necesito ir con mis papás, porque ellos tienen la membresía. Ni modo de, ay, voy con ustedes porque quiero alcohol. Me van a decir maldita alcohólica, desgraciadamente. Ya dejan el pito fantasma del tío de Anjael. No lo van a dejar dormir. A mí no, a mí yo duermo perfectamente. A quienes no van a poder dormir directamente son ustedes. Ah, ok, también se puede conseguir en el Walmart. Bueno, mi siguiente ida al Walmart va a ser para conseguir vicio. ¿Crees que si duermo boca abajo no me agarra nada del fantasma? Híjole, hay otros, este, o de vicios en tu cuerpo, ¿sabes amigo? Dice la frase popular, culo dormido, culo perdido. Dice, exactamente el tinto lambrusco. Me dejaron darme una botella a mí solo. La neta, por Tezcatlipoca, neta, no vuelvo a beber tinto. Prefiero raicilla o tequila rebajado con agua de hielo. Es una fiesta de 15 años. Pues sí, pues sí, ni modo, pero neta, está bien sabroso y vale la pena. Yo quiero encontrar más sobre William Lampón, pero hay muy poco sobre él. Sí, muchas veces, no todo se encuentra en internet. Hay muchos libros en los cuales puedes encontrar información, pero necesitas ir a los lugares adecuados, necesariamente. Por cierto, de fondo, en la imagen que tenemos de, de fondito, en la transmisión, está precisamente la maya huel. Y si se dan cuenta, tiene ese, esa curvadita en la nariz, esa arracadita en la nariz curva. Ok. Esa precisamente es dada únicamente a esta deidad. Y esa, al, al colocar esa imagen, si tú le pones a buscarla, ¿en dónde más crees que está? ¿En otra nariz? No. Te voy a, te voy a hacer la figurita. Es como si fuera una U. ¿En dónde más has visto ese símbolo? ¿Eso es agua? No. O sea, esto sí. Pero si le pongo acá una cosita casi. Oh, bebé, conejitos. Exactamente. Ese simbolito que está ahí, bueno, aquí no lo vieron ustedes, pero ese simbolito que está ahí es el símbolo del conejo en la luna. El conejo propiamente está en la luna, en una tinaja gigante de pulque, le voy a ir. Ok. Así se representa. Lo que yo dibujé para ahorita para la mole, ves que dibujé un conejito que está en una pulcata. Sí, sí, bueno, en una olla de pulque, es eso. En una, en una tinaja, dijiste, ¿no? Sí. ¿Tinacar? Una tinaja de pulque. Dice una botellita, guarda, así como todos los extranjeros le agarran en el modo a su mezcal, el pulque, así sude con el vino, eso me parece. Mamá falditas, la niña falditas. Niña falditas. Ya se fue. Sí, ya se fue. Ya se fue. No, pues imagínate, es que muchas veces me predispongo con un chingo de información, investigo mucho, estoy leyendo y releyendo y releyendo muchos temas, entonces de repente cuando me agarran en curva, me dan la vuelta y dicen, oye, güey, háblame cerca de, no sé, Porfirio Díaz, y ahorita yo estoy con cositas de esta, de la mayabuela y con toda la información y eso, espérate, güey, o sea, sí me acuerdo, pero denme chance. Sí, se le golpeó muy fácilmente el tío Daniel. Vas a hablar. De hecho, no, no puede hablar y escribir al mismo tiempo. Ah, sí, no, no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, no puedo dibujar y este, y hablar al mismo tiempo, me apendejo bien, cabrón. Ni tampoco jugar y hablar al mismo tiempo. Ah, no puedo. Se me apendejo. Me apendejo horrible. Dice, ¿vas a hablar de los balames? Sí, de Balam Kitze, Balam Agap, Paquixia también, su primera esposa, todos esos, este, pero será en otra ocasión, de los balames. Que el pito fantasma le invoca jalándose el jorobado en una McDonald's, me empiezan a dar miedo, muchacho. Tienen demasiado buena memoria, son bien raros. Ya no dijiste el top de los conejitos más pegos. Deja a ver, creo que sí lo tengo anotado por acá. Sí. ¿Sabes que estaría súper carado que dibujaras los diferentes conejitos? ¿El conejito? Es así de, este, ¿qué conejito? ¿Qué conejito eres? ¿Qué conejito pedra eres? A ver, Mestli, luna en Nahual, se convirtió en la regente de las deidades de los conejos y los sacerdotes que representan a esos sagrados conejos en la ceremonia, se eran imbeciles con el símbolo por excelencia del astro. La, Yacametzli, la nariguera del lunar, o sea, la que tiene acá, se llama Yacametzli, la de acá. Algunos de los conejos tenían su nombre como Tepostecatl, Cuatlapaki, Lilwa, Papastacotzcaca, que se le consideraban los creadores del arte de hacer el pulque, y como ahora lo conocemos, y que según crónicas precolominas, ocurrió en el monte llamado Chichinahuilla, Poponaltepetl, ubicado en la Huasteca. Otros conocidos como los 400 conejos, eran en el Pantecatl, en que se le relacionaba muy cercano a la mayabuela, inclusive se dice que era su esposo, y se le reconocía por haber descubierto cierta raíz con la que se fermentaba el agua miel. Cierto, me faltó decir eso, que también estos cabrones dieron cómo hacer que se fermentara de una forma más chida directamente el pulque. Y es lo que te comentaba de los conejitos, que le rascaron ahí, entonces bajaba y se combinó con la raíz precisamente del maguey. Ometoshli era el nombre de otro de los destacados, los sacerdotes que predecían sus fiestas eran llamados así. También parecen en los códices y en las fuentes escritas son el Tezcanocatl, Tlacoteotl, Yautécatl, Izqueatl, Patecatl y otros más. Varias y singulares formas que tenían los hombres de embriagarse eran atribuidos a muchos de los dioses del pulque, que según se creía poseían a los pinches pedos. Cuando algunos se embriagan, uno llora mucho, alguno riñe con la gente, grita a la gente, de quien grita a la gente o llora, se dice es como su conejo. Según los escritos de Fray Bernardino de Sahagún en nada más y nada menos que ese pinche librito pedoro grandote que está ahí, que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Pues mira, yo no sé qué tanto creen ese libro si lo escribió un señor loco. No, probablemente un señor loco, pero sí se tardó 30 añitos en hacer esa mamada. Y es que es así de, a ver, tráeme un cabrón de esos, a ver, cuéntame acerca de estas cosas. Tenía sífilis, estaba loco. Déjalo ser. Dice alguien que si vas a hablar del mural de los bebedores en Cholula. Cholula, también tiene lo suyo, pero esos son otros temas. Son pellejos de otro postal. Pellejos de otro postal. Eso me gustaría hablar de en otra situación. A esta hora le da lag, sí, realmente sí. Tú, Dani, tienes que hacer esto. Ok, si tengo buena memoria, tía Clau, ese niño oaxaqueño aún tiene tu mago oscuro. Déjame ser. Fue en una misión para tratar de colonizar Oaxaca con los pinches, este, como seas, cabrones, los alesianos en una ocasión. Y decía, esto es de la tía Clau Cherristars. Y pues así, güey. Ay, espero que ese desgraciado se vaya al infierno. Escribir y leer al mismo tiempo es una habilidad que se desarrolla siendo conductor de micro. No es cierto. Ahí tienes que andar conduciendo, tienes que andar torteando a la, a la, a tu tortita que la tienes que llevar legítimamente. Torteando a la tortita. Sí. Amén. Amén. Dije que tiene que ir ahí este colgada del estribo y cobrando porque no tienes cobradores, tienes que llevar a tu nalguita ahí en, en el micro. Sí, sí, sí. Es, es de ley. Y bueno, muchachos, en esta ocasión los vamos a dejar hasta ahí. Normalmente nos extenderíamos un poquito. No, la parte ya son dos horas. Tres horas. No, dos, aquí dice dos. Once, doce, una. Ah, no mames, no, sí, sí, ya. Ya, muchachos, ya es hora de que los peques se vayan a la cama y es hora también de que nosotros también nos vayamos a chingar a nuestra madre. Sobre todo porque el día de año se va a tener que levantar temprano a hacer cosas de adultos. Cosas de adultos, tengo que ir a nuestros lugares, chingada madre, tengo que regresar a su comisión, tengo que ver a más gente COVID-sosa. Así es que chicos, chicas, gentecita preciosa, linda, guapa, chula, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por escuchar en este video. Esta última ocasión que la hacemos el domingo en Historia de un Nahual. Y queremos agradecerles el haberse fletado con nosotros tres horitas, leyendo sus comentarios, chingados, haciendo todo esto junto con ustedes, lo hacemos de verdad con mucho amor para todos y cada uno de ustedes en esta bonita y preciosa noche. Les agradecemos su suscripción al canal, su manita arriba y todo eso, detallito, esto para cuando ya esté trepado a YouTube. Y si no, también, pues si está en Spotify, ahí suscríbanse, en cuanto se suba esto, si no, ahí le dan me gusta al canal, ahí se suscriben, le pican a la campanita para estar al pendiente de todo esto, si es que no lo vieron en vivo, poder chutárnoslo en otra ocasión. Verga, son dos horas. Bueno, no hay pedos, es un chingo, ya me acabé todos los temas, cabrones. Y de mientras, el, si ya ahorita yo ya no proceso los pinches números, créeme que, desde hace rato, tengo sobrecarga en, en la totema. Y bueno, chingada madre, son dos horas. Descansen, chicos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tía Clau. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos este domingo. Nos vemos pronto, el miércoles, para una historia de terror, y el sábado, sin falta, para una historia de historia. Pasen bonita noche, descansen, qué bien chinga con lo de dos horas, ya no estoy cuajando bien, denme chance, cabrones, estuve dibujando durante un muy buen ratote, y estuve lidiando con más cosas. Denme chance. Es hora de dormir, descansen, pasen bonita noche, y cuídense, del pito fantasma. No vas a dejar que haga pura pendejada, yo solo chingadas, al menos hazme coro, cabrona. Estoy muy concentrada, en no ir al baño, déjame en paz. Oye, ¿dónde están las imágenes, imágenes ilustrativas de México? El Sol, y Juanga. ¿Cómo cuáles todos? Estoy diciendo El Sol, Juanga, Joan Sebastián. ¿Ilustrativas? ¿A veces que me hablas? Sí, cuando salía el himno nacional mexicano, salían imágenes ilustrativas, para acompañar la música. Para acompañar la música. ya, ¿por qué no eres mexicano? Qué pedo, amor. Se me va, se me va, chingados. ya es lo que veo. Ya se me fue, chingados. Ya no mames, ya váyanse güeyes, ya, ya no mames. Ya le tocó el pito fantasma al tío Daya, así que aguas. Los va a pendejar igual a todos, así que aguas. ¿Qué has hecho con estos muchachos? Ni yo lo sé. Que Diosito te perdone, porque yo no. Vámonos. No mames, escribí seis hojas. Lo sacaste del pico del vago. Lo sacaste del pico del vago. ¡Simón! Claro. Mayabuel con sus 400 chichis, símbolos de la fertilidad. Ya vayas a dormir, chingados. Ahora sí, descansen. Bye. Bye. Gracias.